En 1936 la guerra civil estalló en España. Fue excepcionalmente sanguinaria, enemistando a familias con familias, comunistas con fascistas, creyentes con ateos. En 1931 un gobierno de izquierdas llegó al poder determinado a acabar con la monarquía secular española. El rey Alfonso XIII se vio obligado a partir al exilio y se declaró la república. En febrero de 1936 los partidos de izquierdas se unieron formando el Frente Popular para enfrentarse a las fuerzas de la derecha en unas elecciones generales. El Frente Popular ganó por un escaso margen. A pesar de que su programa de reformas era moderado, una oleada de huelgas y de confiscaciones de tierras hizo temer a la derecha que una toma del poder por parte de los comunistas era inevitable. En el ejército español, que era desde hacía largo tiempo un bastión del pensamiento conservador y católico, los oficiales de alto rango empezaron a considerar la posibilidad de un golpe de estado. Entre ellos se hallaba el general Francisco Franco, un ex jefe del Estado Mayor, que de hecho había sido alejado de la península para dirigir las fuerzas españolas en las Islas Canarias. El 17 de julio de 1936, las unidades del ejército que luchaban contra las guerrillas en la colonia española en Marruecos se amotinaron. Al día siguiente, Franco se apresuró a unirse a ellos, proclamando un nuevo movimiento nacional que tenía que salvar a España del comunismo. Así las cosas, las guarniciones de la península se unieron al alzamiento. El Frente Popular respondió haciendo un llamamiento para conseguir voluntarios que defendiesen la república. El conflicto era inevitable. Al principio, Franco se encontró con problemas. Él y su ejército estaban en el norte de África y tenían que cruzar el estrecho de Gibraltar para volver a España. Fue así como se dirigió a la única persona que pensó que le podría ayudar, Adolf Hitler. En un mes, los aviones de transporte de la nueva luz Baffe de Hitler habían organizado un puente aéreo para trasladar a los veteranos de Franco muy avezados en la lucha al sur de España. Pero en esta fase, parecía que la república aún tenía ventaja. Los alzamientos militares en favor de Franco en Madrid y Barcelona habían sido rápidamente aplastados, dejándole el control de la mayor parte del este del país. Los nacionales de Franco quedaron confinados sobre todo al noroeste y parte del sur de España. Pero la situación de los nacionales cambió cuando empezaron a llegar armas y tropas de Hitler y de Mussolini. El dictador alemán aprovechó la oportunidad para probar su nuevo equipamiento y sus fuerzas armadas que se hallaban en pleno desarrollo. Los primeros tanques Panzer fueron enviados junto con unos 12.000 soldados. Mientras tanto, la luz Baffe desplegó a la Legión Cóndor con sus bombarderos y aviones de combate ultramodernos. Fue enviado un cuerpo llamado de voluntarios con 50.000 hombres y más de 700 aviones. Los republicanos solicitaron en vano la ayuda de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero Londres y París temían que se desencadenase una guerra europea y proclamaron una política de no intervención. Sin embargo, tanto Alemania como Italia atendieron la solicitud de ayuda. Y cuando se hizo evidente que estaban enviando armas al bando nacional, Josef Stalin, el líder soviético, anunció que ayudaría a la república. Lo que le preocupaba a Stalin era el ascenso del fascismo en Alemania. Hitler había expresado muy claramente su creencia de que el comunismo era el enemigo supremo del nazismo. Stalin comprendió que el conflicto español era una forma de mantener a Alemania e Italia ocupadas, mientras fortalecía el poder militar de la Unión Soviética. Unos 700 asesores militares fueron enviados junto con tanques y aviones de guerra. Era algo, pero no lo suficiente para poder contrarrestar la ayuda que Franco había recibido de Hitler y Mussolini. De hecho, la fuente más importante de ayuda a la república no provino en absoluto de un país, sino de los voluntarios, las brigadas internacionales. Unos 30.000 norteamericanos, británicos, franceses y alemanes de izquierdas se alistaron para combatir en España. Con la ayuda de los países fascistas, los nacionales pudieron abrir dos frentes. Uno que avanzaba hacia Barcelona desde el norte, y el otro, acaudillado por Franco, que empujaba hacia Madrid desde el sur. A finales de 1936, Madrid estaba rodeada por tres flancos y prácticamente sitiada. La lucha era intensa y a menudo estuvo acompañada de espantosas atrocidades cometidas contra los civiles. Los republicanos perseguían y mataban a los sacerdotes. Los nacionales asesinaban a todo aquel que fuese acusado de ser comunista. El poderío aéreo de los alemanes e italianos se utilizó indiscriminadamente contra objetivos civiles. Madrid sufrió fuertes bombardeos. Pero el peor incidente tuvo lugar en abril de 1937, cuando la ciudad vasca de Guernica fue prácticamente arrasada, causando 6.000 víctimas civiles. La zona controlada por la república se vio progresivamente reducida. Sus fuerzas luchaban con gran valor, pero sus combatientes, insuficientemente entrenados y equipados, no podían competir con los soldados profesionales dirigidos por Franco y con el armamento moderno combinado de Italia y Alemania. A la vez que la guerra se prolongaba, la lucha alrededor de Madrid se convirtió en un símbolo de la determinación de la izquierda de no dejarse aplastar por la dictadura franquista. Pero entre bastidores, la alianza republicana se estaba desmoronando. Los comunistas y socialistas deseaban concentrarse en obtener una victoria militar. En cambio, los ideales de anarquistas y sindicalistas estaban más próximos a considerar la guerra como una oportunidad para llevar a cabo una revolución obrera generalizada. Estos desacuerdos se manifestaron abiertamente en mayo de 1937. La lucha se desencadenó en Barcelona entre anarquistas y comunistas, lo que supuso un fatal debilitamiento de la causa republicana. A finales de 1938, los nacionales habían acorralado a sus enemigos en un enclave reducido cuyo centro era la ciudad de Barcelona y en otro que se extendía desde Madrid hasta la costa. Madrid seguía resistiendo, pero las brigadas internacionales fueron retiradas. A la vez que las fuerzas franquistas se aproximaban para llevar a cabo el asalto final a Madrid, fue creciendo el número de naciones que empezaron a reconocer al gobierno de Franco. A finales de marzo de 1939, con sus defensores exhaustos, después de casi tres años de lucha, la capital acabó por rendirse. Al cabo de un mes, Franco proclamó formalmente el fin de las hostilidades. Las heridas de la guerra civil española tardarían años en cerrarse y en cierto modo, todavía no han cicatrizado. A nivel internacional, la victoria de Franco sobre la república resultó ser un desastre. Hitler y Mussolini vieron confirmada su creencia de que las democracias británica y francesa eran impotentes para soportar cualquier presión real. Mientras, Stalin había perdido la esperanza respecto a la voluntad de estas naciones de enfrentarse al fascismo. Hitler en particular vio que el camino estaba abierto para poner en práctica sus agresivas políticas esbozadas en Mein Kampf. Incluso antes de que la guerra civil española finalizase, sus ejércitos ya se habían puesto en marcha. ¡Gracias! 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 de Barcelona. En él se dice, resulta indudable que se están efectuando preparativos en la actualidad con vistas a un verdadero golpe de estado. Compáñez envía el expediente al presidente del gobierno. Escofet pide que se le autorice a detener a los principales comprometidos, pero su solicitud no es atendida. Coincidiendo con estos hechos, los gallegos acuden a las urnas el domingo 28 de junio para pronunciarse en plebiscito sobre su estatuto. El resultado es abrumador. Casi un millón de votos a favor y sólo 6.085 en contra. Los galleguistas celebran el triunfo. Mientras tanto, Mola pasa por momentos de desánimo, principalmente porque no llega a una venencia con los carlistas, cuyas condiciones sigue considerando inadmisibles. El general jefe de la sexta división, Domingo Batet, con sede en Burgos, visita la guarnición de Pamplona el 4 de julio. Durante su estancia, Batet dice a Mola que es necesario acabar con la atmósfera enradecida que ha notado en los cuartos de banderas y fuera de ellos. Mola responde que ya ha hecho las advertencias pertinentes y recuerda a Batet que tal estado de ánimo no es privativo de la guarnición pamplonesa. Mientras tanto, la oposición civil antirepublicana ha ampliado el alcance de la conspiración. Los hombres de renovación española y en particular Pedro Sainz Rodríguez han mantenido estrechos contactos con las autoridades fascistas italianas. Según él, llegan al acuerdo de que en caso de producirse un alzamiento contra la república, el gobierno de Roma ayudará incluso con apoyo militar. Sainz Rodríguez lleva el documento a las cortes. Quien primero lo lee es Rodezno, quien lo firma en la escalinata del Congreso, apoyándose en el lomo de uno de los leones de la puerta. Calvo Sotelo lo rubrica en un saloncillo. Goico Echea ha de suscribirlo en su mismo escaño, pues está a punto de intervenir en el debate. Nunca un pacto secreto con una potencia extranjera para derribar a un gobierno legítimo ha sido formalizado en un escenario similar. Causa extrañeza que, habiendo tomado ya tal vuelo la conspiración, el gobierno presidido por Casares Quiroga no adopte las medidas necesarias para abortarla a pesar de los avisos que recibe. A mediados de mes, aprovechando una pausa en los debates parlamentarios, Indalecio Prieto, siempre bien enterado, considera su deber advertir a Casares Quiroga de los alarmantes avances del complot castrense. El presidente del gobierno le responde irritadísimo. No me fastidie usted más con sus cuentos de miedo y déjeme en paz. Usted sufre ya la menopausia. Y añade refiriéndose a Mola. Es un republicano leal que merece, por tanto, respeto de las autoridades. Tampoco parecen impresionar a Casares Quiroga las campañas de la prensa de izquierdas que, con alardes sensacionalistas, alerta de lo que se trama. Ni siquiera Manuel Azaña, presidente de la República, se deja convencer por los rumores. En Barcelona, los servicios policiales de la Generalitat, dirigidos por el capitán Escofet, descubren un nuevo foco de conspiración. En un sobre azul se encuentra el texto del previsto bando que declararía el estado de guerra y un manifiesto dirigido al país por la Junta Suprema Militar de Defensa de España. Ambos documentos llevan estampados el sello oficial del Estado Mayor de la División. Inmediatamente se informa de todo ello al gobierno de Madrid, mientras se extreman las medidas policiales. Dan comienzo en el denominado Llano Amarillo en la región de Quetama, las maniobras de las tropas que guarnecen el protectorado de Marruecos. Al iniciarse los ejercicios, el teniente coronel Yahweh, comenta con otros jefes y oficiales. Supongo que sabrán ustedes que vamos a sublevarnos. Estas maniobras han de ser, por la voluntad y por la generosidad del ejército, el punto de arranque de la cruzada de salvación que España espera de nosotros. Pamplona se llena, como todos los años, de forasteros que acuden a presenciar sus típicos encierros de San Fermín. Pero no todos tienen la mente puesta en las fiestas. Algunos, como el general Fanjul, van a conspirar. Mola se entrevista con el conde de Rodezno, diputado de la comunión tradicionalista y uno de sus dirigentes más destacados en el claustro de la catedral de Pamplona. La pregunta del general es muy directa. Quiere saber qué decidirán los carlistas de Navarra el día en que el ejército se subleve. Rodezno responde. Mi general, creo que cuando usted toque el clarín, esos hombres no dudarán. En la misma noche, Mola recibe una llamada de su superior general Batet, quien le cita en Logroño a la primera hora de la mañana del día siguiente. Alegando que Pamplona está en fiestas y que le es difícil eludir sus compromisos, Mola propone otro lugar de reunión, que Batet acepta, el monasterio de Irache. La conversación dura 40 minutos. De lo tratado entre ambos, sólo se sabe lo que refiere el biógrafo y confidente de Mola, Félix Maíz. Batet, enterado de lo que se prepara, trata de disuadirle. El conspirador responde. Acato cualquier régimen menos uno, claro está. El comunista. Creo que no llegará, pero juro que si yo lo viese a las puertas de España, saltaría a la calle no como general, sino como un soldado, o simplemente como Emilio Mola Vidal. Lo haría en último caso en mangas de camisa y con una estaca en la mano. Tras un silencio, Batet pregunta. ¿Su última palabra? Ahora, doy mi palabra de no estar comprometido en ninguna aventura. Ya de vuelta a Pamplona, Mola comenta con su ayudante. ¿Lanzarse a defender la patria puede considerarse una aventura? Batet regresa a Burgos convencido de que Mola le ha dado palabra de no sublevarse y así lo transmite al gobierno. Al llegar a su despacho de Pamplona, Mola mueve la primera palanca de la puesta a punto de la rebelión y da la orden de preparados. Esa misma tarde se comunica la orden a los jefes comprometidos en las divisiones de Zaragoza, Burgos y Valladolid. En ese mismo día 11 de julio de 1936 despega de Londres el avión Dragón Rapid. Su destino es Canarias. Su misión, recoger al general Franco para trasladarlo a África, donde debe ponerse al frente de la ya inminente sublevación. Lo ha fletado Juan Ignacio Luca de Tena, con la colaboración del corresponsal de ABC en Londres, Luis Antonio Bolín. En las gestiones para alquilar el aparato ha intervenido el ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro. Al atardecer de ese mismo día se produce en Valencia un teatral golpe de efecto protagonizado por los falangistas. Cuatro de ellos penetran en unión radio, sorprenden al personal de la emisora, se apoderan del micrófono e interrumpiendo el programa anuncian. Aquí falange española de Valencia que habla desde el estudio de Unión Radio tomado militarmente por ella, así como las manzanas próximas. Españoles, dentro de breves días se llevará a cabo la revolución nacional sindicalista que nos redimirá a todos. ¡Arriba España! Cuando las izquierdas se reponen de la sorpresa, el alcalde Cano Coloma acude a la emisora, empuña el mismo micrófono y proclama que el ejército está con el Frente Popular. Como represalia por la provocación, grupos de izquierdas incendian inmediatamente el edificio de la derecha regional valenciana, situado en la plaza de Detuán, frente al edificio de la Capitanía de la División. Cuando tratan de hacer lo mismo con el derechista diario de Valencia, son rechazados a tiros. Ante los rumores de un inminente levantamiento, se atribuye a Casar Esquiroga una frase que no carece de humor negro. Que se levanten, yo me voy a acostar. En ese momento, el dragón Rápid vuela ya rumbo a Canarias. Al día siguiente, y mientras los pamplonicas celebran con Algazara el final de las fiestas de San Fermín, el general Mola recibe en su despacho al enlace del teniente coronel Yagüe, Capitán Gerardo Imaz. Verbalmente le comunica. Este es el mensaje, a partir de las cero horas del día 17. A comienzos de julio de 1936, la situación en España es enormemente conflictiva. Los conspiradores ya están dando los últimos pasos para la sublevación. El avión Dragón Rápid hace escala en Casablanca, rumbo a las Islas Canarias, para recoger al general Franco, a fin de que asuma el mando de las fuerzas militares cuando se subleven en el protectorado. Pero antes de llegar a Canarias, la tensión política alcanza uno de sus puntos culminantes con los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. Al atardecer del 12 de julio, en la madrileña calle de Augusto Figueroa, unos pistoleros desconocidos, pero que según todos los indicios son tradicionalistas, asesinan al teniente de la guardia de asalto, José del Castillo, cuando se dirige a prestar servicio al cuartel de Pontejos junto a la Puerta del Sol. El hecho de que Castillo sea instructor de las milicias socialistas, le sitúa en el punto de mira del pistolerismo de extrema derecha que viene amenazándole de muerte desde tiempo atrás. En medio de una atmósfera política peligrosamente cargada, se instala la capilla ardiente en la dirección general de seguridad. Muchos de los compañeros de Castillo están visiblemente excitados. Al día siguiente, tiene lugar el asesinato de Calvo Sotelo. Ya desde el asesinato del capitán Faraudo, algunos grupos quieren responder por la fuerza. La muerte de Castillo precipita los acontecimientos y deciden tomar represalias. Se hace cargo de la acción el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, elegido por sorteo. Guardias de asalto, a los que se incorporan varios miembros de las milicias socialistas, entre ellos Luis Cuenca Estebas, salen en la madrugada del 13 de julio en una camioneta del cuerpo a ejecutar la venganza. Se dirigen primero al domicilio de Antonio Goicoechea y luego al de José María Gil Robles. Al no hallarlos, marchan al número 89 de la calle de Velázquez, residencia de Calvo Sotelo. Sin respetar su inmunidad parlamentaria, le detienen con el pretexto de un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad. A pocos metros de su casa, en la misma camioneta en que le conducen, Cuenca asesina a Calvo Sotelo de un par de tiros en la nuca. El cadáver es abandonado en el cementerio del Este. Rápidamente se descubre el crimen. España entera se estremece. El gobierno, en una nota oficial, reprueba los asesinatos, llama a la serenidad de todos y cursa inmediatamente órdenes con el fin de esclarecer los hechos. El 15 de julio coinciden los entierros de las dos víctimas. En el cementerio civil, ante el féretro de Castillo, desfilan uniformadas las milicias socialistas y comunistas. Presiden el duelo el alcalde de Madrid y otras autoridades. El teniente coronel Mangada pronuncia una inflamada arenga al pie de la tumba. El entierro de Calvo Sotelo en el cementerio del Este es igualmente una manifestación política, esta vez de la derecha. El líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea, despide el cadáver con las siguientes palabras. Empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar España. Que todo es uno y lo mismo. Los asistentes desfilan ante el féretro con el brazo en alto, lo que contribuye a una mayor crispación general. El asesinato de Calvo Sotelo no determina la sublevación militar que ya está en marcha. Tampoco ha sido ejecutado el líder derechista por orden del gobierno, ni con su complacencia. No se trata de un crimen de Estado, como ha afirmado la propaganda de los vencedores de la guerra, sino de una venganza de ciertos guardias de asalto con la colaboración de otros guardias civiles y algunos miembros de las milicias socialistas. El gobierno suspende las sesiones de cortes y convoca a la Diputación Permanente para solicitar una nueva prórroga del estado de alarma por 30 días. A la reunión no asiste el presidente del gobierno y elude así su responsabilidad de enfrentarse a la oposición. Es el ministro de Estado, Augusto Barcia, el encargado de representar al gabirete. El conde de Vallellano, en nombre de la Comunión Tradicionalista y Renovación Española, afirma. Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cómplices morales de este acto. A continuación se retira de las cortes. Gil Robles, por su parte, manifiesta. Está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo, pero que no es más que un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía que prenden el corazón de los españoles. Insiste en que el gobierno está siendo rebasado por las masas obreras y que es moralmente responsable de lo que ocurre, aunque afirma que no pretende acusar al gobierno de estar directamente mezclado en un hecho criminal como el asesinato de Calvo Sotelo. En nombre del gobierno, Augusto Barcia rechaza firmemente las insinuaciones de Gil Robles e indica. Lo que nadie que esté en su sano juicio podrá decir es que haya la relación más mínima entre estos hechos lamentables y actitudes del gobierno que por tolerancia o por negligencia hayan permitido actuaciones de organismos inferiores, realizando hechos a todas luces vituperables. Por su parte, el diputado socialista Indalecio Prieto recuerda el asesinato del periodista Luis Irbal por legionarios en octubre de 1934 y cómo entonces las derechas hicieron cuanto pudieron por encubrir a los responsables. El diputado comunista José Díaz repudia y condena el asesinato, pero denuncia su instrumentalización política y afirma. Haremos cuanto sea necesario para que la república no desaparezca de España. Portela Valladares llama inútilmente a la concordia. Por bien de todos, hasta por egoísmo personal, estamos obligados unos y otros a decir alto el fuego. No es posible que lleguemos a un punto no de inteligencia, pero sí de tregua. Pensadlo, señores diputados. Tras el debate, el gobierno consigue por amplio margen la aprobación de la prórroga del estado de alarma. Desde poco antes del asesinato de Calvo Sotelo se suceden nerviosas órdenes y contraórdenes en el cuartel general de Mola en Pamplona. Pero al final la sublevación se inicia en Marruecos. A las 10 de la noche del día 16 de julio de 1936 tiene lugar el primer acto del alzamiento militar. El tercer tabor del grupo de regulares indígenas de Alucemas número 5 abandona secretamente su acuartelamiento y se pone en marcha camino de Melilla. En esta ciudad, los conjurados se reúnen en locales de la Comisión de Límites de África que utilizan como depósito de armas extraídas del parque de artillería. Gracias a una información, el comandante militar de Melilla, general Romerales, ordena que la policía practique un registro en el edificio. Los conspiradores, con la ayuda de un grupo de legionarios, neutralizan fácilmente a las fuerzas de asalto tras detener al general Romerales y a sus más fieles subordinados. Asume el mando el jefe de los conjurados, coronel Solans, y legionarios irregulares ocupan Melilla tras vencer la resistencia del barrio Obrero y la base de hidros de El Atalayón. En estas escaramuzas se derrama la primera sangre de la guerra civil. Son destituidas todas las autoridades adictas al gobierno y se clausuran los centros sindicales, así como el casino de suboficiales. Las comunicaciones telefónicas con la península son intervenidas. Se proclama el estado de guerra. En el bando, firmado por el general Franco, se afirma. Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la república. No solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia. El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige, inexcusablemente, que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo sin titubeos ni vacilaciones. En la tarde del 17, la rebelión se extiende rápidamente a toda la circunscripción militar. En Tetuán, capital del protectorado, reside el alto comisario, Arturo Álvarez Builla, máxima autoridad del Marruecos español. A las 6 de la tarde del 17 de julio, es detenido en su propio despacho por el coronel Eduardo Sáez de Buruaga, quien, conocedor de los sucesos de Melilla, ha sublevado la guarnición. Inmediatamente, lo reemplaza por el teniente coronel Juan Beigveder, quien goza de gran predicamento entre los indígenas. En el aeródromo de Sané Aramel, los aviadores se oponen decididamente a la rebelión a las órdenes del comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, primo hermano de Franco. Antes de rendirse, inutilizan los siete aviones bregué con que cuentan. En Ceuta, el teniente coronel Yahweh declara el estado de guerra, toma las riendas de la rebelión y ocupa la ciudad. En Arache, por el contrario, hubo un poco de resistencia. Durante cuatro días, grupos de obreros y algunos militares, fieles a la república, mandados por el capitán López Aro, trataron de resistir. Pero, tan pronto como se controló todo el territorio del protectorado y se declaró el estado de guerra, comenzó una represión francamente dura. Las principales víctimas fueron los miembros del Frente Popular, sobre todo los dirigentes más destacados, sus autoridades, y los militares adictos a la república y que hicieron frente a la sublevación. Entre otros nombres se pueden destacar los de Álvarez Builla, Romerales o de la Puente Bahamonde. Es decir, en Marruecos, desde el 18 de julio, las instrucciones de Mola se cumplieron al pie de la letra. Desde el 15 de julio, el avión Dragón Rapid espera en Las Palmas para recoger a Franco, comandante general de las Islas, quien se encuentra todavía en su destino de Santa Cruz de Tenerife, donde se mueve con extrema cautela. La ocasión para trasladarse a Las Palmas la encuentra Franco al morir fortuitamente, el 16 de julio, el general Amado Balmes, comandante militar de la plaza. Sin dilación, Franco embarca en el vapor Correo Viera y Clavijo, acompañado de su mujer e hija, sus ayudantes, el jurídico militar Lorenzo Martínez Fuset, y una escolta de oficiales. Llega a Las Palmas a las 8 de la mañana del 17 de julio. A mediodía, Franco preside el sepelio de Balmes, en unión de las autoridades civiles. En la madrugada del 18, al tener conocimiento de la sublevación en Melilla, Franco ordena a los conjurados declarar el estado de guerra y hacerse con el mando, arrebatándoselo a las autoridades republicanas, y dirige un telegrama a las fuerzas sublevadas. Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. Viva España con honor. A continuación, cursa copias de este mensaje a los principales jefes militares de toda España. A las 5.15 de la madrugada del 18 de julio, se divulga por radio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de Las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política y social, tal como la ven los rebeldes. La situación de España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza. Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias. El ejército, la marina y demás institutos armados son blanco de los más soeces y calumniosos ataques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio. La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total. Ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial. Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos, se unen la malicia y negligencia de las autoridades de todas clases. ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria? Eso no lo haremos quienes juramos defenderla. A continuación, se expone cuáles son los objetivos del alzamiento. Justicia, igualdad ante las leyes ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Trabajo para todos. Justicia social llevada a cabo sin encono ni violencia y una equitativa y progresiva distribución de riquezas. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca. El espíritu de odio y venganza no tienen albergue en nuestro pecho. Del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra patria, por primera vez y en este orden, la trilogía fraternidad, libertad e igualdad. ¡Españoles! ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! Posteriormente, otros documentos firmados por Franco concluyen con los gritos de ¡Viva España! ¡Y viva la República! En la misma madrugada del 18 de julio, una compañía del regimiento de infantería proclama el estado de guerra por las calles de Las Palmas. Franco recibe llamadas del Ministerio de la Guerra instándole a deponer su actitud, pero responde que el movimiento no va contra la República, sino contra la revolución y la anarquía. A medio mañana, Franco recibe la confirmación de Saez de Buruaga de que los sublevados dominan los aeródromos del protectorado. Poco después, monta en el remolcador que le deja a las dos de la tarde en las inmediaciones del aeropuerto de Gando, donde le espera el dragón Rápido. Ha tomado precauciones. Su mujer y su hija se trasladan al guardacostas Arcila. Al día siguiente, pasarán al vapor alemán Baldi, con destino a Lisboa, y el Abre. Antes de partir, Franco ha encomendado al general Luis Orgaz, el mando del archipiélago. La Guardia Civil se incorpora a las tropas sublevadas y son detenidos los guardias de asalto contrarios al levantamiento. En Gran Canaria, la resistencia principal a la rebelión se centra en las poblaciones de Arucas, Galdar y Agaete. El guardacostas Arcila dispara su cañón sobre la montaña de Guía, en tanto ondean paños rojos en las azoteas de Galdar. Finalmente, el miércoles 22 de julio, la isla queda bajo el control absoluto de los sublevados y días más tarde sometido el resto del archipiélago tras pequeños conatos de resistencia. Son detenidos y fusilados el diputado comunista Suárez Morales y el farmacéutico Egea. Con ellos, se inicia una durísima represión que tendrá como escenarios principales los pozos, la tristemente famosa Sima Ginámar, los acantilados y los campos de Gando, Fifes y la Isleta. Franco emprende el vuelo hacia la historia cuando se asegura de que la rebelión ha triunfado en África. Lo hace disfrazado de civil, provisto de un pasaporte diplomático y dejando a su familia a buen recaudo con la cobertura monetaria que les ha suministrado el financiero Juan Marc. El avión hace una escala en Agadir antes de proseguir hacia Casablanca, a donde llega a las 9 de la noche del 18 de julio. Franco desciende vestido de paisano y con sombrero gris. Mientras el Melilla se subleva la guarnición, en Madrid, la vida sigue su curso normal. El hecho sorprende a las autoridades republicanas que, por otro lado, no han adoptado medidas para prevenirlo. Uno de los primeros en enterarse de lo ocurrido es Indalecio Prieto y a través de él llega la noticia al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. El gobierno se entera de lo ocurrido cuando está reunido el Consejo de Ministros en sesión ordinaria. Establece la censura total y ordena a varios buques de guerra que pongan rumbo a la zona sublevada. A primeras horas de la mañana del sábado 18, el gobierno se dirige a la población. Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria propia y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebelión contra el poder legítimamente constituido. El gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este empeño absurdo. En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y aire de la República, que salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles al cumplimiento del deber, se dirigen contra los sediciosos para rechazar con inflexible energía un movimiento insensato y vergonzoso. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha reestablecido la normalidad. Con lentitud empiezan a adoptarse diversas medidas. El general Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil, ordena la detención de cuantos militares se desplacen fuera de sus ciudades de destino, cualquiera que sea su rango. Se ordena a las bases aéreas de Getafe, Cabo Jubi y Mahón que sus aviones reposten de combustible y carguen bombas para atacar los reductos en poder de los sublevados. Casares Quiroga cursa órdenes para que acudan a Madrid guardias de asalto desde varias ciudades. Entretanto, en Sevilla se fragua un nuevo estallido rebelde. Alma de la conspiración es el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo, quien tiene preparada la declaración del Estado de Guerra. Ha conseguido la adhesión de la Guardia Civil y de diversos jefes y oficiales de caballería y artillería. Cuenta también con el activo núcleo carlista al que se agregarán los elementos falangistas mandados por el popular torero El Algabeño. Está en contacto con ellos el general Queipo de Llano, inspector de carabineros, con residencia oficial en Madrid, designado por la Junta de Generales para sublevar la guarnición sevillana. Y llega a Sevilla el día 18. Va al hotel, se viste de uniforme, marcha a la división y destituye a los generales Fernández Villabrille y López Viota, jefes superiores de la guarnición. Con la ayuda de Cuesta Monereo detiene a los jefes y oficiales leales a la legalidad republicana. Queipo se traslada al cuartel de infantería y pistola en mano detiene a quienes se niegan a secundarle. Arenga a la fuerza y proclama el estado de guerra con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y de la república. Solo los guardias de asalto mandados por el comandante Loureiro se atrincheran en la plaza nueva en defensa del orden constitucional. En breves horas los sublevados ocupan el ayuntamiento y rinden a cañonazos la telefónica. También capitulan los leales que resisten en el gobierno civil. Las fuerzas de asalto se baten desesperadamente en el hotel Inglaterra. La artillería dispara contra el hotel y entonces el gobernador civil José Manuel Varela Rendueles ordena cesar el fuego. Allí es hecho prisionero el comandante Loureiro que será fusilado así como el capitán Álvarez Patiño y otros oficiales más. A media tarde los sublevados dominan en el centro de la ciudad. Los obreros se refugian en los barrios periféricos. Se alzan barricadas en Triana, La Macarena, El Pumarejo, San Julián, San Bernardo. Uno de los hechos determinantes de la suerte de Sevilla es el que el aeródromo militar es controlado rápidamente por los rebeldes. De entrada esto aborta la iniciativa del gobierno de actuar por vía aérea contra los sublevados del protectorado. Los capitanes, Vara del Rey y Alfonso Carrillo se apoderan de dos aviones que han llegado desde Barajas y les impiden realizar la acción sobre Marruecos. Además, el aeródromo será pieza fundamental para el futuro traslado de las tropas coloniales hacia la península. En Córdoba, en la tarde del 18, el coronel de regimiento de artillería ciriaco Cascajo Ruiz proclama el estado de guerra. Se le oponen decididamente elementos frente populistas que acabarán por rendirse. En Málaga, el general de brigada Francisco Pachot, tras recibir órdenes de queipo de llano, se suma a la rebelión, aunque sin entusiasmo y con vacilaciones. Entra en el puerto el destructor Sánchez Barcaiztegui, con la dotación abotinada a favor de la República y su comandante, capitán de fragata Bastarreche, detenido. Ello hace que Pachot renuncie a sublevar las tropas. En Cádiz, el comandante militar general José López Pinto está comprometido en el alzamiento. En esta ciudad se encuentra también el general José Enrique Varela, confinado por el gobierno, dispuesto a sumarse a la rebelión. También se adhieren a los sublevados las guarniciones de Jerez de la Frontera y de Algeciras. En Madrid, conocido ya el alcance de los sucesos del protectorado, los dirigentes de los partidos del Frente Popular manifiestan su tajante repulsa a la sublevación. Por el momento, poco más pueden hacer. A pesar de cuanto han dicho en las semanas anteriores, no están preparados para responder al golpe. Un dirigente tan cualificado como Largo Caballero, que llegó a amenazar con desencadenar la revolución en el caso de que los militares se alzasen en armas, acude en tranvía a la residencia del presidente de la República para enterarse de las medidas que está tomando el gobierno. Ya en la tarde del 18 de julio, las noticias procedentes de Andalucía empiezan a crispar los ánimos y las masas se lanzan a la calle. Les exaspera la falta de transparencia informativa, la pasividad de los gobernantes y las escasas órdenes emanadas de las autoridades. Ante el clamor popular pidiendo armas, Casar Esquiroga afirma taxativamente. Mientras yo sea presidente, no se armará al pueblo. Sin embargo, su ayudante, el comandante Luis Barceló, entrega varios cientos de pistolas del Ministerio de la Guerra a la Casa del Pueblo. El gobierno se limita a luchar contra los sublevados con el solo instrumento de la Gaceta. En concreto, las principales disposiciones que dicta son anular el estado de guerra en todos aquellos lugares en que había sido declarado, relevar de obediencia a los jefes facciosos, dice textualmente, a las tropas, asimismo, disolver todas las unidades del ejército que toman parte en el movimiento insurreccional, igualmente, licenciar las tropas cuyos cuadros de mando se han colocado frente a la legalidad republicana y destituir de sus cargos, entre otros, a los generales Cabanellas, Queipo de Llano y el propio Franco. Naturalmente, en un acto de fuerza como era aquel, estas medidas propiamente jurídicas no tienen fuerza ninguna. Y, por otro lado, y simultáneamente, se da la paradoja de que, dentro de España, la sublevación está acéfala, está sin cabeza. El general Franco, que debe encabezar las fuerzas de África, pasa la noche del 18 en Casa Blanca y retrasa su llegada al protectorado. El jefe supremo de la rebelión general Sanjurjo espera en Lisboa que arribe el avión que ha de llevarle a Burgos mientras muchas guarniciones comprometidas no terminan de pronunciarse. Franco reemprende su vuelo en la madrugada del día 19. A las 7 toma tierra en Tetuán, capital del protectorado español. Las autoridades indígenas manifiestan su apoyo a la rebelión. Franco lanza por radio una alocución en la que afirma La patria llama a todos sus hijos para salvar familia, civilización y patria. Destruyamos los últimos restos de la delincuencia gubernamental. Mientras tanto sale de Celta un primer convoy formado por el destructor Churruca y la motonave ciudad de Algeciras transportando tropas de regulares y llegan a Cádiz a las 5 de la madrugada del día 19 de julio. Estos refuerzos permiten a los generales López Pinto y Varela vencer la resistencia de las fuerzas leales a la república. La plaza está dominada. Con Cádiz queda también en poder de los sublevados la base naval de San Fernando. El control de esta base supone un importante apoyo estratégico para las operaciones de la flota que organizarán los rebeldes. Simultáneamente llegan a Algeciras el cañonero Dato y el mercante Cabo Espartel también con fuerzas irregulares de Ceuta. El desembarco sofoca los núcleos adictos al gobierno tanto en Algeciras como en la línea de la Concepción. Durante la noche del 18 de julio Queipo de Llano controla el núcleo principal de Sevilla pero no barrios populares como San Julián el Pumarejo o la Macarena donde se han levantado barricadas e incendiado iglesias. En Triana fuerzas obreras dotadas de escopetas de caza armas blancas y algunas pistolas intentan tomar el parque de artillería de la maestranza. Queipo no se arriesga a adentrarse en la zona por no contar con efectivos suficientes. Descubre sin embargo en la radio un arma poderosa al servicio de la propaganda rebelde. Su primera alocución tiene una repercusión contradictoria. Por un lado revela la amplitud de la sublevación incluso en lugares en donde todavía no se ha producido. Por otro da confianza a la España antirrepublicana. Queipo inicia sus charlas con un escueto Buenas noches señores que rápidamente se populariza. De su lenguaje y estilo Son elocuente muestra estas frases. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. Te paso también a las mujeres de los rojos que ahora por fin han conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará. En Córdoba dominada por el coronel ciriaco Cascajo desde poco después del 18 de julio se aplica una política de intensa represión. En Granada el general de brigada Miguel Campins ha declarado su fidelidad al gobierno la noche del 17 de julio. Pero el día 20 los mandos de los regimientos de la guarnición se sublevan y obligan a Campins a declarar el estado de guerra. Las tropas reforzadas por voluntarios de falange y requetés ocupan los puntos neurálgicos de la ciudad y el aeródromo. Apresan tres aviones enviados desde Madrid para operar sobre Sevilla. En el Albaicín se han hecho fuertes los elementos leales al gobierno que resistirán hasta el día 23 los ataques rebeldes apoyados por artillería. El general Campins es destituido y posteriormente fusilado. En Bálaga recuperado el control de la ciudad por los elementos leales a la república es detenido el general Pachot. Neutralizada la guarnición gran parte de la provincia se decanta a favor del gobierno. El 27 de julio una columna enviada por Cape por sobre Huelva se apodera de la ciudad evacuada previamente por sus defensores republicanos que cruzan la frontera portuguesa. En Almería los sublevados declaran el estado de guerra el día 20 pero la resistencia del gobernador civil apoyada por la guardia de asalto y los partidos fieles a la república más la llegada del destructor Lepanto deciden la situación a favor del gobierno. En Jaén no se produce intento alguno de rebelión un grupo de guardias civiles con sus familias y algunos paisanos de acuerdo con las autoridades del Frente Popular salen de la ciudad y se instalan en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza cerca de Andújar Desbordado por los acontecimientos Casares Quiroga dimite al atardecer del 18 de julio De madrugada Azaña encarga al presidente de las cortes Martínez Barrio la formación de un nuevo gobierno en el que estén representadas las fuerzas políticas y sociales afectas a la república excepto Acción Popular y la Liga Catalana por un lado y los comunistas por otro Es el último intento para impedir que se extienda la insurrección y evitar la respuesta revolucionaria de las masas Los signos comienzan a ser ya inquietantes En Madrid algunos grupos de obreros se lanzan a la calle y se apoderan de ciertos automóviles En las primeras horas de la madrugada del 19 de julio Martínez Barrios se cuelga al teléfono y entabla contacto con los principales jefes militares Estas conversaciones culminarán con la mantenida con el general Mola que en Pamplona está ya a punto de sublevarse El político sevillano describe al general Mola la tragedia que se derivará de un enfrentamiento entre españoles No obstante ello Mola permanecerá inflexible en su actitud En un esfuerzo final Martínez Barrio confecciona una lista ministerial de carácter moderado que los sublevados pueden interpretar como una solución de compromiso Pero tan pronto como trasciende este proyecto de gobierno es recusado enérgicamente por las organizaciones de izquierda Una nutrida manifestación recorre las calles céntricas de Madrid en son de protesta En ambos bandos se han producido las primeras muertes violentas y eso hace inviable que prospere el modesto conato de conciliación un éxito que se han producido en el mismo de la maja la maja de la maja y eso hace inviamos ¡Gracias por ver el video! 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 Desanimado, Martínez Barrio renuncia ante Azaña, quien encuentra en José Giral, el hombre de su confianza que asume la crucial responsabilidad de formar gobierno. El nuevo gabinete, monocolor, estrictamente republicano, aprueba las entregas de armas que se han producido durante la mañana del 19 y ordena formalmente que se intensifiquen. Armar al pueblo ha sido la petición unánime de los partidos y sindicatos obreros. Hay una posibilidad de salvar la legalidad constitucional, aunque ello entrañe el riesgo de abrir las puertas al protagonismo de las masas y a los desmanes revolucionarios que no tardarán en desatarse en la zona republicana. Los oficiales de la Marina de Guerra son partidarios del alzamiento y están al corriente de sus preparativos. Pero un radiotelegrafista de la Armada, el auxiliar Benjamín Balboa, va a impedir que la Marina se sume a la sublevación. Estando de servicio el 18 de julio en el Centro de Comunicaciones Navales de Madrid, capta el primer saludo de Franco al ejército de África. El mensaje solicita retransmisión a través de la vía oficial a los diversos mandos militares peninsulares. Balboa da cuenta de ello a las autoridades del ministerio, impide que el mensaje de Franco se retransmita y detiene al oficial que intenta hacerlo. Entra en contacto con los radiotelegrafistas de la escuadra en general adictos a la república y consigue que la mayoría de los barcos y de las bases navales se mantengan en contacto permanente con el gobierno y obedezcan sus instrucciones. Balboa y sus compañeros evitan que la rebelión militar incline las unidades navales en contra de la república. Frente a Melilla están concentrados en la mañana del 18 de julio los destructores Sánchez Barcaizegui, Lepanto y Almirante Valdés. Captan la proclama de Franco incitando a la rebelión y asimismo la orden de Madrid de abrir fuego sobre los centros militares de la ciudad. No cumplen ninguna de las dos. En el Sánchez Barcaizegui y en el Almirante Valdés la marinería se hace con el control y arresta a los mandos. El Lepanto pone rumbo a la capital malagueña en la errónea creencia de que allí ha triunfado la sublevación, pero a su llegada en la madrugada del 20 los oficiales son detenidos. En el destructor Churruca, que ha trasladado a Cádiz el 19 un contingente de tropas rebeldes africanas, la marinería se opone a los sublevados. La oficialidad es arrestada y el buque toma rumbo a Málaga. Tanto los oficiales del Churruca como los del Lepanto y los del Sánchez Barcaizegui son confinados en el mercante JJ Sister y serán juzgados el 20 de agosto siendo fusilados en su mayor parte. La flotilla de submarinos, desplegada en la costa de África y la península, vigilan especialmente la zona del Estrecho y de Melilla. Su jefe procura mientras mantiene el mando que los sublevados conozcan en todo momento la posición de los sumergibles hasta que los amotinamientos ocurridos a partir del día 20 desembocan en la detención de la oficialidad. En los cruceros Cervantes, buque insignia de la flota y Libertad que navegan desde el Ferrol al Estrecho, las dotaciones proclaman su lealtad a la república y detienen a los mandos. El comandante del acorazado Jaime I, Joaquín García García del Valle, alberga el propósito de entrar en Ceuta para embarcar tropas de la legión y trasladarlas a la península. Pero el día 20, a la altura del Cabo Bondego, la marinería se amotina adueñándose del buque. En el choque mueren dos oficiales y son heridos varios más. El gobierno designa al capitán de fragata Fernando Navarro Capdevilla como jefe de la flota de operaciones republicana, quien se dirige con el destructor almirante Ferrandiz hacia Tánger. De este modo, el día 21 se haya concentrado en este puerto el grueso de la fuerza naval republicana. Las contrariedades que sufren los rebeldes en la flota son compensadas por los éxitos del general Mola en Navarra. El comandante de la Guardia Civil, José Rodríguez Medel, se opone a la sublevación. Sus propios guardias le asesinan, poniéndose después a las órdenes de Mola. Tal y como está previsto, a las 6 de la mañana del 19, una compañía del Batallón de Montaña con banda de música proclama el estado de guerra y da lectura al bando correspondiente que se fija en las esquinas. La multitud empieza a congregarse en la Plaza del Castillo. La rebelión se extiende con rapidez por toda Navarra. Es la única región donde, inmediata y espontáneamente, grandes masas populares, en su mayoría carlistas, se unen a quienes levantan en armas. El recuerdo de las guerras carlistas todavía entusiasma a los requetés que acuden por miles a luchar contra la república. En algún caso, miembros de una misma familia, que representan a tres generaciones, se encuadran en la misma unidad. Como primera medida, Mola lanza pequeñas columnas para asegurar los territorios circundantes, a fin de solidificar una base de operaciones. En Burgos, sede de la 6ª División, su jefe, el general Batet, superior jerárquico de Mola, engañado por Esti por su propio Estado Mayor hasta el último momento, es arrestado en su cuartel general. Acto seguido, los rebeldes proclaman el estado de guerra. El general Batet, que había sido laureado por haber reprimido la sublevación de 1934 en Barcelona, será condenado a muerte y fusilado, meses más tarde, cuando ya ha remitido el apasionamiento de los primeros momentos. De las capitales de provincia que abarca la 6ª División, se incorporan a los insurrectos Logroño, Valencia y Vitoria. Las noticias de la sublevación en Marruecos llegan a la 5ª División en Zaragoza, que manda el general Miguel Cabanellas a primera hora del 18 de julio. Las tropas son acuarteladas en espera del momento de la rebelión, fijado para las 5 de la mañana del día siguiente. El todavía presidente del gobierno, Casares Quiroga, envía a Zaragoza al general Núñez de Prado, prestigioso soldado, amigo personal de Cabanellas y jefe de la aeronáutica militar, a fin de que sostenga la fidelidad republicana del jefe de la 5ª División. No logra su objetivo. Al llegar, es arrestado. Se le confina en distintas dependencias y días más tarde, es asesinado. Cabanellas se adelanta a la hora de la sublevación. A las 11 de la noche del 18, varias baterías ocupan los puntos estratégicos de la ciudad. Se detiene inmediatamente a casi 400 sindicalistas y dirigentes del Frente Popular, lo que desarticula toda posibilidad de resistencia. El triunfo de la sublevación en Zaragoza es una dura pérdida para la CNT, que tiene en la capital aragonesa uno de sus núcleos más fuertes. En las primeras horas de la madrugada del 19 y con el ritual de costumbre, se declara el estado de guerra y se ocupan los centros oficiales. Escasos civiles se suman al pronunciamiento. El 20 de julio, la huelga general paraliza la ciudad que vive sumida en la incertidumbre. Aviones procedentes de Barcelona arrojan bombas que causan alguna víctima y ligeros daños. Una de las bombas cae sin explotar sobre la Basílica del Pilar. De este hecho, la propaganda extrae la conclusión de que la Virgen está con los rebeldes. Poco después, se la nombra Capitana Generala. El general Cabanellas cumple sus compromisos con el general Mola y ordena transportar armamento y municiones a Pamplona. 10.000 fusiles, algunos millones de cartuchos, que serán una ayuda preciosa para equipar a los requetes navarros. Recíprocamente, el 24 de julio, llega a Zaragoza un tren con unos 2.400 carlistas, lo que compensa la falta de alistamiento de voluntarios en esta ciudad. Inmediatamente, obligan a cambiar la bandera republicana por la Roja y Gualda. En las otras provincias dependientes de la quinta división orgánica, triunfan igualmente los insurrectos. En Jaca, hay una mínima reacción civil prontamente sofocada. Huesca y Teruel no se oponen. La caída de gran parte de Aragón es un duro revés para la República porque corta las comunicaciones entre Madrid y Cataluña. La rebelión se extiende con éxito hacia el oeste como la gran mancha de aceite, configurando en los próximos días una amplia zona bajo el mando del general Mola. Para sublevar la guarnición de Valladolid, Mola ha designado al general de división Andrés Aiquet, quien acompañado por el general de brigada Miguel Ponte se presenta en la plaza el día 18. Ninguno de ellos tiene en tales momentos mando de tropas. El general Nicolás Molero, jefe de la división, recibe la visita de los sediciosos quienes le sugieren una fórmula transaccional de entrega del mando. Molero pide tiempo para reflexionar. Solo cuenta con sus ayudantes los comandantes Riobó y Liberal. En circunstancias todavía no esclarecidas se llega a un tiroteo en el interior del despacho en el que mueren los dos ayudantes y resulta herido el propio Molero. Saliquet se hace cargo de la división y nombra a Ponte gobernador civil. Molero es encarcelado y años más tarde recobrará la libertad. El depuesto gobernador civil Luis Lavín es fusilado en agosto. El estado de guerra se declara en la madrugada del 19 de julio. Con el ejército colaboran estrechamente guardias de seguridad y asalto, la guardia civil y los falangistas cuyo líder Onésimo Redondo acaba de salir de la prisión de Ávila. En Valladolid la represión es muy violenta. Se producen centenares de detenciones. Se llena la cárcel nueva y es preciso habilitar la plaza de toros y las cocheras para albergar a tantos detenidos. Comienzan los paseos y los asesinatos de los elementos de izquierda. En esta sucia tarea corresponde un papel relevante a la falange apoyada por la autoridad militar. La intensidad de la represión es tal que la prensa publica un llamamiento pidiendo al público que no acuda a presenciar las ejecuciones. También el general Mola solicita discreción al respecto. La rebelión se impone rápidamente aunque con menos violencia en el resto de las plazas de la séptima división Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia. Consecuencia de la sublevación es el triunfo del alzamiento en Cáceres que pone en manos de Mola una zona limítrofe con Portugal y ofrecerá más adelante la posibilidad de enlace del ejército del norte con las tropas rebeldes que suban desde Sevilla. El alzamiento triunfa completamente en Galicia. Ello trae consigo dos importantes consecuencias para el consolidamiento de los sublevados. En primer término el control de una comarca muy rica en recursos económicos y demográficos. En segundo lugar el control de toda la fachada occidental del país desde Huelva hasta Lugo sin solución de continuidad. En el plano militar estratégicamente hablando el dominio de la importante base del ferrol donde se están construyendo precisamente algunas unidades militares tiene también una gran trascendencia para la causa sublivada. hasta el 21 de julio los mandos de esta importante base naval permanecen a la expectativa hasta el tener noticias fidedigna de lo acaecido en el norte de África. El día 21 la sublevación de la Guardia Civil hace entrar a la situación por desroteros imprevisibles. El jefe del arsenal contra el mirante Antonio Azarola católico hacendrado cuya actitud ha sido pasiva es juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte. En la Coruña como en muchas otras capitales la rebelión se inicia con la bandera tricolor el himno de riego y el grito de viva la república. El alcalde desaconseja armar al pueblo. El gobernador civil resiste en el edificio del gobierno con varios mandos de la guardia de asalto pero la unión de la guardia civil a los rebeldes empeora la situación. La falange local armada rápidamente y encabezada por el dirigente santanderino Manuel Edilla resulta de gran ayuda al ejército para acabar con la escasa resistencia. El gobernador Pérez Carballo y muchas otras personas que no se unieron a la rebelión son fusilados poco más tarde en Punta Herminia. En Pontevedra el ejército se mantiene al principio en calma pero la adhesión de la guardia civil a la insurrección decide el triunfo de esta tras una tímida resistencia civil. En Vigo es una unidad de infantería la que proclama el estado de guerra y responde con fuego a quienes insultan al oficial que la manda. En las afueras de la ciudad aparecen pequeños conatos de resistencia brutalmente reprimidos. Incluso los civiles que se rinden son pasados por las armas. En Orense el cambio de situación política se desarrolla sin dificultades al igual que en Santiago de Compostela donde las autoridades civiles hacen una oposición puramente simbólica. La represión será especialmente severa en Galicia. A pesar de que tres de ellos solamente han tenido una actitud pasiva sus cuatro gobernadores civiles serán fusilados. Se calcula que hasta fines de diciembre de 1936 el número de represaliados alcanza la cifra de 2.500. Especialmente trágico y doloroso será el caso de doña Juana Capdevilla. Esposa del gobernador civil de La Coruña es acusada a pesar de encontrarse en estado de buena esperanza de haberse levantado en armas contra la rebelión y es asesinada en una cuneta acribillada a balazos. No es de extrañar que ante estos acontecimientos un gran número de partidarios de la República huyan a las zonas montuosas y allí configuren unas guerrillas que mantendrán una gran y heroica resistencia. La rápida propagación del golpe militar fracasa en Asturias salvo en Oviedo y Gijón las dos únicas ciudades con tropas. El gobernador militar de Oviedo y jefe de la guarnición es el coronel Antonio Aranda hombre de reconocidas simpatías republicanas. Al llegar las noticias de la sublevación del protectorado Aranda se reúne con el gobernador civil y con los diputados socialistas Ramón González Peña y Belarmino Tomás. Les convence fácilmente de su lealtad al gobierno. Sugiere que se envíen columnas de mineros para aplastar a los rebeldes en otras ciudades dado que en Asturias no hay peligro alguno. 2.500 mineros con 200 mosquetones salen de Oviedo por ferrocarril y carretera hacia el sur con ánimo de llegar a Madrid. Todo ha sido una añagaza para alejar de Oviedo a una potente y bien fogueada fuerza obrera. El 20 de julio cuando han marchado los mineros Aranda proclama el estado de guerra a los acordes del himno de riego. Se ocupa la emisora de radio. Los guardias civiles vencen la resistencia de los de asalto. En la cuenca minera se produce mientras tanto una movilización general. Cerca de 3.000 hombres marchan sobre Oviedo totalmente controlada por Aranda. No logran penetrar. La capital quedará aislada en zona republicana hasta que en octubre tropas procedentes de Galicia consiguen abrir un corredor de comunicación. En Gijón el coronel Antonio Pinilla jefe del regimiento de infantería se une a la sublevación cuando conoce el éxito de Aranda en Oviedo. Pero muchos soldados desertan y Pinilla al ver reducida su fuerza debe replegarse. La falta de apoyo popular al golpe es evidente en Gijón. La multitud cerca a los cuarteles de infantería y zapadores distantes entre sí unos 300 metros. Los rebeldes aguantarán el asedio varias semanas. El resto del territorio asturiano permanece leal a la república. El fracaso parcial de los insurrectos en Asturias donde Aranda puede sostenerse en Oviedo se convierte en un revés total en Vizcaya y Guipúzcoa que quedan a favor de la república. También una parte de Álava permanece fiel a la legalidad aunque la capital es rápidamente controlada por los sublevados. En Vizcaya gran parte de la oficialidad de la guarnición de Bilbao empeñada en el golpe militar no hace honor a su compromiso cuando llega el momento indicado. La guardia civil y la de asalto dominan rápidamente todo intento subversivo. Los jefes y oficiales considerados desafectos a la república son detenidos y los más destacados de entre ellos pasados por las armas. El gobernador civil José Echeverría autoriza la formación de milicias armadas y desde la presidencia del comité del Frente Popular se hace cargo de la situación. Los nacionalistas vascos superadas las reticencias de quienes prefieren mantenerse al margen del conflicto optan por la defensa del régimen republicano. Esperan obtener el estatuto de autonomía a punto de ser aprobado por las cortes. Lo conseguirán en octubre. Esta decisión tiene trascendencia para el futuro ya que hace posible la apertura del Frente del Norte con la consiguiente prolongación de la guerra. en San Sebastián el comandante militar coronel León Carrasco ordena el 18 de julio el acuartelamiento de las tropas y se mantiene a la expectativa sin decidirse claramente. Se sublevan las fuerzas acuarteladas en Loyola y algunos elementos de la Guardia Civil. De los cuarteles de Loyola sale una columna que no llega a penetrar en la ciudad ya que milicianos procedentes de Eibar se han anticipado tomando el gran casino y la comandancia militar. Los rebeldes son pronto sitiados. La aviación gubernamental bombardea el cuartel del que los soldados desertan continuamente y los sublevados se rinden el 28. En Santander la situación está indecisa hasta el día 25 pero finalmente sin disparar un solo tiro la ciudad queda en poder de las fuerzas leales. El norte de España está en poder de la república. Es una franja que se inicia en Gijón pasa por Santander y continúa por Bilbao hasta la frontera con Francia en Irún. El relativo fracaso de los sublevados en el norte de España se ve compensado por el triunfo en otras regiones. El caso de Baleares es particularmente interesante. El 18 de julio por la mañana llegan a las islas las noticias del alzamiento en Marruecos. El gobernador civil el escritor Antonio Espina se pone al habla con el general Godet comandante general de las Baleares para preguntarle si el gobierno de la república puede contar con su atención. Godet le da palabra de honor de que se mantendrá en favor de la legalidad. Pero en la mañana del día 19 publica un bando que declara el estado de guerra en todas las Baleares y destituye a las autoridades civiles. Horas más tarde acompañado de su hijo emprende vuelo en uno de los hidroaviones llegados poco antes para trasladarlo a Barcelona. La orden de huelga general no llega a movilizar a los mallorquines partidarios en diversos pueblos de la legalidad republicana. Sin embargo el día 20 hay con actos de resistencia a veces secundados por carabineros que sofoca rápidamente al ejército. La oposición más importante es la de las fuerzas de la base de hidros de Pollensa que pronto será dominada. En Menorca el día 20 los intentos de rebelión se encuentran con la oposición de los suboficiales apoyados por la tropa. Toman el mando de la isla un brigada de infantería y un auxiliar de marina. Menorca permanece fiel a la legalidad republicana hasta el final de la guerra. En las islas de Ibiza y Formentera donde solo hay pequeños destacamentos el alzamiento triunfa inmediatamente. Los subuebados controlan con facilidad las Baleares con excepción de Menorca. En Mallorca la isla mayor comienza la represión inmediatamente y en ella toman parte activa los falangistas. Unas 1.500 personas pertenecientes a partidos y organizaciones de Frente Popular son detenidas. Enseguida se inician los resignatos. Mallorca se ha convertido en aquellos años en un centro turístico importante. Disfruta de estabilidad política con muy escasa conflictividad social lo que hace más incomprensible la represión. El escritor católico francés George Bernanos deja un impresionante testimonio de su dureza en su obra Los grandes cementerios bajo la luna. El sábado 18 de julio de 1936 es en Barcelona un sábado de verano. Lo único que preocupa a la población es el fin de semana y sus vacaciones. A Barcelona están llegando desde hace días atletas procedentes de toda España y del extranjero para participar en la Olimpiada Popular manifestación deportiva subvencionada por el gobierno de la república y la Generalitat que tendrá como escenario el Estadio de Montjuic. Esta Olimpiada quiere ser una réplica de los antifascistas del mundo entero a los Juegos Olímpicos que van a celebrarse en Berlín y que el régimen nazi quiere aprovechar como carta propagandística. Se calcula que participarán en la competición 4.000 atletas. La ciudad se dispone a celebrar al día siguiente la inauguración de la Olimpiada Popular por el presidente Luis Compañes. En las jornadas anteriores han circulado noticias inquietantes sobre un posible pronunciamiento castrense que el presidente de la Generalitat ha desmentido. A la vez se hace pública la clausura de centros y detención de elementos antirrepublicanos. Durante la mañana del sábado 18 de julio a pesar de la censura de prensa y radio ha empezado a extenderse con insistencia por la ciudad el rumor de una sublevación militar en Marruecos. La noticia sin embargo no interrumpe la vida normal de los ciudadanos. Se cree en general que la sublevación de confirmarse no pasará de ser un intento fracasado como el del general Sanjurjo en 1932. Al atardecer de ese sábado el célebre violonchelista Pau Casals ensaya con su orquesta el concierto inaugural de la Olimpiada Popular que debe tener lugar al día siguiente. Pero el ensayo se interrumpe al llegar la noticia de que la inauguración de la Olimpiada Popular se ha suspendido porque la sublevación militar se ha extendido a la península. La noche del 18 al 19 es de expectación y preparativos. A los cuarteles de la ciudad van acudiendo elementos civiles comprometidos en la sublevación. Unos dos centenares de requetes, falangistas y miembros de renovación española. El comisario general de orden público Capitán Escofet y su colaborador el comandante Warner ponen en marcha el plan previsto para dominar la sublevación que se espera. En los locales de los partidos de izquierda y en los sindicatos se vela mientras los militares se concentran. El gobierno de la Generalitat se ha negado hasta aquel momento a repartir armas al pueblo porque confía en la lealtad de las fuerzas del orden público. Los anarquistas sin embargo se han apoderado de algún armamento procedente de barcos mercantes y armerías de la ciudad. Al despuntar el domingo 19 las tropas sublevadas reforzadas con algunos elementos civiles empiezan a salir de los cuarteles de forma escalonada. De Pedralbes sale el regimiento de infantería de Badajoz en formación de columna. En el cuartel de artillería de Sant Andreu los elementos civiles concentrados pertenecientes al requeté se han negado a salir a la calle porque el alzamiento se ha hecho al grito de viva la república dado por el capitán Raylen. Quedan en el cuartel para asegurar su defensa. Escofet es informado inmediatamente y pone en marcha su estrategia. Las fuerzas de asalto y de seguridad ocupan los lugares claves de la ciudad. La CNT hace sonar las sirenas de las fábricas y del puerto. Su sonido alerta a los militantes y a toda la ciudad. La sublevación ha empezado en Barcelona. El plan de los sublevados es alcanzar desde la periferia donde se encuentran los cuarteles el centro de la ciudad y ocupar los puntos neurálgicos del poder. El Palacio de la Generalitat, la Consejería de Gobernación, la Comisaría General de Orden Público y la Plaza de Cataluña con la Telefónica. así como la jefatura de la división y el edificio de las dependencias militares situados frente al puerto. El plan operativo de los sublevados es el de un típico pronunciamiento del siglo XIX. Los insurrectos cometen errores notables. Por ejemplo, no intentan tomar las dos emisoras de radio situadas a pocos metros de la Plaza de Cataluña. Ambas emisoras en poder siempre del gobierno de la Generalitat serán un instrumento importantísimo para la movilización popular y las noticias radiadas desde ellas son un factor de desmoralización para los sublevados no sólo de Cataluña sino de gran parte de España. El presidente Cumpans para no encontrarse aislado en el Palacio de la Generalitat se traslada a la Comisaría General de Orden Público donde está el puesto de mando del capitán Escofet. Las columnas de los sublevados a medida que avanzan por las calles sufren bajas a causa del tiroteo constante que reciben desde las esquinas y azoteas donde se han apostado fuerzas de orden público y elementos civiles. Se ven obligados a detenerse cuando chocan con el grueso de las fuerzas de asalto y seguridad que Escofet ha apostado en sus itinerarios. Tienen lugar enfrentamientos importantes en el cruce Diagonal Paseo de Gracia. Una parte de la tropa se refugia y se atrinchera en el convento de las Carmelitas de la Diagonal Lauria. Otra parte intenta marchar hacia la Comisaría General de Orden Público en Pialayetana pero es disgregada cerca del Hotel Rich donde algunos sublevados se hacen fuertes. La acción de las fuerzas leales es apoyada por los voluntarios civiles que se incorporan armados o que van equipándose con las armas tomadas a los rebeldes. Entretanto las fuerzas de artillería del cuartel de los Docks que con algunas piezas y ametralladoras avanzan por la avenida Icaria se ven detenidas por las fuerzas leales parapetadas en los edificios circundantes y en especial tras una enorme barricada de bobinas de papel construida por los portuarios. El fuego de los guardias de asalto y de numerosos paisanos voluntarios se ceba en los sublevados y derriba las caballerías que transportan los cañones. El capitán López Varela uno de los puntales de la rebelión cae herido. Los guardias de asalto y trabajadores que les apoyan se apoderan de los cañones de la primera batería. El pueblo arrastra en triunfo las piezas por las calles hasta el cuartel de la guardia de asalto de la Barceloneta. Esta acción se convierte enseguida en un hecho mítico. En el paralelo los rebeldes ocupan el local del sindicato de la madera cenetista. Los obreros luchan por recuperarlo y una parte de la tropa cae prisionera. Fuerzas de a pie y a caballo acompañadas de elementos civiles llegan a la plaza de la universidad que ocupan tras vencer la resistencia de las fuerzas leales y populares. Hacen varios prisioneros entre ellos el conocido líder sindicalista Ángel Pestaña y Jaime Miravilles. Otros rebeldes toman la plaza de Cataluña. Se hacen fuertes en los edificios del Hotel Colón y el Casino Militar allí situados. En el centro de la plaza montan algunas armas pesadas para abatir la telefónica pero sólo consiguen ocupar la planta baja. Desde las plantas superiores y vías cercanas como la Rambla las fuerzas leales continúan hostigando a los sublevados. El comandante López Amor jefe real de la sublevación cae prisionero. Para reconquistar la plaza de Cataluña el capitán Escofet envía allí una columna de guardias de asalto a través de los túneles del metro. Su aparición sorprende a los sublevados y les obliga a replegarse. La situación general continúa manteniéndose indecisa. El capitán Escofet toma una decisión muy importante que intervenga la Guardia Civil. Una columna de unos 400 guardias civiles reforzada por unos 80 soldados de intendencia al mando del coronel Antonio Escobar sube por la vía Lalletana. Llega frente a la comisaría general de orden público. En el balcón se encuentran el presidente Cumpaños Giuseppe Tarradellas y otras autoridades. Se produce un momento de tensa expectación. ¿Qué hará la Guardia Civil? El coronel Escobar ordena el alto y volviéndose al balcón saluda y dice A sus órdenes señor presidente. Después la columna sigue su marcha. En la plaza de la universidad su presencia sorprende a los sublevados. No se atreven a enfrentarse con ella. Recuperado a la plaza y liberados los prisioneros la columna se dirige a la plaza de Cataluña. Su llegada desconcierta a los sublevados que pierden el centro de la plaza y resisten en el Hotel Colón y en el Casino Militar. Hacia las cinco de la tarde suenan los últimos disparos en la plaza de Cataluña. Los sublevados se rinden a la Guardia Civil. Unos doscientos prisioneros entre militares y civiles son conducidos a la Comisaría General de Orden Público. Recuperada la plaza de Cataluña fuerzas de asalto y civiles armados con uno de los cañones conquistados atacan a los sublevados que se han hecho fuertes en el Hotel Ritz. Finalmente también se rinden. En medio del caos y desconcierto de la jornada un audaz fotógrafo sale a la calle y arriesgando su vida acompaña a las fuerzas leales captando con su cámara instantáneas que darán la vuelta al mundo. Agustín Centelles Mientras tanto en el aeródromo del Prat del Llobregat el jefe de la base de la aviación militar Teniente Coronel Felipe Díaz Sandino y el capitán Alberto Bayo han conseguido imponerse a los oficiales partidarios de la sublevación. Los cuatro aparatos breguet en condiciones de vuelo se ponen a disposición del gobierno. Atacan a los sublevados del cuartel de artillería de los DOCS y del parque de artillería de la barriada de Santandreu del Palomar. Lanzan octavillas informando que los soldados quedan licenciados y sus jefes destituidos. La acción de los aviones más que sus efectos materiales es importante por la desmoralización que produce entre los insurrectos al comprobar que el alzamiento no es secundado por todas las fuerzas del ejército. Además la aparición en el cielo de Barcelona de la aviación da ánimos a quienes combaten a los sublevados. Sin embargo la base de hidroaviones ha caído en manos de los rebeldes y a ella llega el mismo domingo al mediodía el general Godet en vuelo desde Mallorca. Viene a hacerse cargo del mando porque el general llano de la encomienda máxima autoridad militar en Barcelona no se ha plegado a los planes de la sublevación. Godet ordena detener al llano de la encomienda y le sustituyen el mando de la división. Al darse cuenta de que la situación es muy grave para los rebeldes Godet intenta recuperar la iniciativa da órdenes de que los cuatro hidroaviones que han llegado con él desde Mallorca bombardeen el aeródromo del Prat. Pero es imposible los pilotos al ver que la marinería de la aeronáutica se opone a la sublevación han emprendido vuelo de regreso. Godet pide refuerzos por radio a Palma y a Zaragoza. El general trata de atraer a la Guardia Civil y llama por teléfono al jefe de esta general Aranguren quien le contesta Si mañana me fusila usted habrá fusilado a un general que ha hecho honor a su palabra y a sus juramentos militares pero si mañana le fusilamos nosotros fusilaremos a un general traidor que ha faltado a su palabra y a su honor. En un último intento Godet pretende que tropas a sus órdenes se apoderen de la Consejería de Gobernación de la Generalitat pero es imposible. A media tarde después de haber perdido los insurrectos las plazas de la Universidad y de Cataluña un río de gente armada pone sitio al mando de la división. El edificio sufre el fuego de dos cañones tomados en la avenida Icaria de varias ametralladoras y de numerosos fusiles. Se dispara desde lo alto de los edificios circundantes y desde todos los improvisados parapetos que han surgido en los alrededores. Ante la gravedad del momento el general Godet telefonea a Josep María España consejero de Gobernación de la Generalitat y anuncia que aceptará rendirse únicamente a la Guardia Civil. Así se acuerda y los sublevados izan la bandera blanca. Son hechos prisioneros y Godet es conducido ante el presidente Cumpanj en el palacio de la Generalitat. Cumpanj dice al general que cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente. Le recuerda que en octubre del 34 siendo presidente de la Generalitat se entregó para evitar un derramamiento de sangre y sugiere a Godet que aconseje a los rebeldes que se rindan. Godet dejando sentado que los demás le han abandonado pero que él no se ha rendido acepta y pronuncia por radio estas palabras. La suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. A continuación Cumpanj toma el micrófono y se dirige en catalán a los oyentes diciendo ciudadanos acabáis de escuchar al general Godet que dirigía la insurrección pidiendo que se evite el derramamiento de sangre. La insurrección ha sido dominada. Es necesario que todos continuéis a las órdenes del gobierno de la Generalitat y os atengáis a sus consignas. No quiero terminar sin hacer un fervoroso elogio de las fuerzas que con coraje y heroísmo han luchado por la legalidad republicana ayudando a la autoridad civil. Viva Cataluña Viva la República A continuación el general Godet y sus acompañantes son trasladados al barco Uruguay convertido en prisión. Al anochecer del 19 de julio ocurre un hecho que habrá de tener gran trascendencia. Al ver fracasar la insurrección las fuerzas militares y civiles que defendían los cuarteles y la amaestranza de la barriada de Sant'Andreu de Palomar los abandonan. Una gran multitud se apodera de 30.000 fusiles y el restante armamento depositado en el parque. Casi todo este material cae en manos de la CNT de la FAI y de numerosos incontrolados quienes contarán así con un equipo superior al de las fuerzas de orden público de la Generalitat. Al terminar el día la sublevación en Barcelona puede darse por vencida a pesar de algunos focos de resistencia. En el resto de Cataluña las guarniciones rebeldes deponen su actitud y van rindiéndose progresivamente. Al amanecer del lunes 20 sólo resisten en Barcelona tres reductos. Las dependencias militares el antiguo cuartel de las Atarazanas y el convento de los Carmelitas donde se ha hecho fuerte la víspera un grupo de oficiales y soldados. Las tropas gubernamentales y los civiles armados mantienen el cerco. Aislados y hostigados continuamente los sublevados en dependencias militares no tardan en rendirse. Las fuerzas de orden público se hacen cargo de los prisioneros. Entre los cadáveres se encuentra el del capitán Ramón Mola hermano del general. Se ha suicidado. El cuartel de Atarazanas cañoneado y bombardeado por la aviación resiste heroicamente durante varias horas. En la dureza de los ataques caen varios dirigentes entre ellos el anarquista Francisco Ascaso El teniente José María de Colubi alma de la resistencia pide rendirse a condición de hacerlo a las unidades de orden público. Pero al salir del edificio grupos de anarquistas exasperados por la pérdida de su líder le dan muerte junto a otros defensores. Quienes resisten en los carmelitas en la mañana del día 20 parlamentan con los sitiadores y exigen entregarse a la guardia civil. La consejería de gobernación acepta sus condiciones. Mientras los sitiados esperan la llegada de la guardia civil continúa el tiroteo con los asaltantes. Las bajas que sufren los exasperan. Por fin acude una compañía de guardias civiles al mando del coronel Escobar ante quien se efectúa la rendición. Pero al salir los prisioneros una parte de la multitud avanza impetuosamente arrolla a los guardias civiles y asesina a numerosos oficiales y religiosos. Desde el mismo día 19 se ha organizado un servicio de auxilios sanitarios de urgencia para atender a los heridos en combate. Se convierten en hospitales de sangre todos los edificios susceptibles de cumplir esta misión. A mediodía del lunes 20 el alzamiento ha sido sofocado en Barcelona pero inmediatamente van a vivirse las trágicas consecuencias de la sublevación. Las masas armadas se han hecho dueñas de la calle y representan el verdadero poder mientras que el gobierno de la Generalitat carece de capacidad coactiva para imponerse. se avecinan días de fiesta revolucionaria coches llenos de pintadas rebosantes de rostros eufóricos con gorro miliciano y cañones de fusil que asoman por las ventanillas. Barcelona estalla en un mar de banderas rojinegras que se abren como flores calientes de verano. Los acontecimientos de Barcelona ejercen una gran influencia en la capital de España. Durante la mañana del domingo 19 se sabe en Madrid que en las calles barcelonesas se combate duramente. Se conoce asimismo que la sublevación va extendiéndose como mancha de aceite en Navarra, Castilla la Vieja, León, parte de Andalucía, Canarias y Baleares. En los locales obreros hay grupos organizados para habilitar mente. La determinación del gobierno giral de entregar armas al pueblo les permite transformarse en elementos de combate. El gobierno sólo dispone de 5.000 fusiles completos. En el cuartel de la montaña hay 45.000 cerrojos de fusil cuyo control escapa al gobierno. A pesar de que la mayoría de la guarnición está comprometida con la conjura, en Madrid existe un importante sector de jefes y oficiales adictos a la república. Entre los mandos más fieles y decididos figuran el general Pozas, nuevo ministro de la gobernación que pugna por mantener la disciplina de la guardia civil y un grupo de aviadores entre los que se encuentra Ignacio Hidalgo de Cisneros que ya llevan varios días organizándose para que los futuros rebeldes no se apoderen de ningún avión. Los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe quedan a las órdenes del gobierno. Según lo previsto por Mola el general Rafael Villegas disponible forzoso en Madrid debía tomar el mando de la primera división orgánica. Sin embargo el general Villegas se muestra indeciso. Es el general Joaquín Fanjul quien se pone al frente de la insurrección en Madrid confiando al general Miguel García de la Herrán la misión de sublevar las unidades de Carabanchel. En la misma tarde del día 19 el general Fanjul entra en el cuartel de la montaña y se hace cargo del mando. A lo largo del día se han ido concentrando en él militares retirados o sin destino falangistas y monárquicos. Fanjul rodeado de una oficialidad entusiasta inicia la sublevación dictando el bando de guerra. Entre otras cosas dice el ejército español dispuesto a salvar a España de la ignominia y dispuesto a que no le sigan gobernando bandas de asesinos y organizaciones internacionales toma por breve plazo la dirección política de España con el exclusivo objeto de mantener el orden público y el respeto a la propiedad y a las personas. Exhorto a los obreros a que mantengan una actitud patriótica de acatamiento porque este movimiento tiende en primer término a librarnos de la dictadura de los hombres que os rigen y que os están sumiendo en la mayor miseria. Tened presente obreros españoles que el ejército cuya masa sale de vuestra sangre no os abandonará en la obra de justicia que hay que realizar. El bando concluye gritando ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva el ejército! El general Fanjul cuenta con 150 jefes y oficiales unos 1.400 hombres entre soldados y clases y además los voluntarios que se le han incorporado. Sin embargo renuncia a cualquier iniciativa y permanece en el interior del acuartelamiento. Su única acción es colocar dos ametradoras en la puerta. Cuando se corre por Madrid la noticia de que el cuartel de la montaña está en rebeldía se produce una movilización espontánea de masas que se dirigen hacia él. Todos van pletóricos de entusiasmo ante las noticias de que en Barcelona se está derrotando a los sediciosos. Una muchedumbre en la que se confunden guardias civiles soldados paisanos y guardias de asalto apoyados por dos cañones uno de los cuales llega remolcado por un camión de cerveza tirotea las fachadas del edificio. Dolores Ibarruri habla por la radio desde el Ministerio de la Gobernación en nombre del Partido Comunista. Apela textualmente a todos los trabajadores sin excepción a que ocupen un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. El cuartel a más baja altura que los edificios circundantes es dominado desde sus terrazas. Se colocan potentes altavoces por los cuales se dice a los soldados que el gobierno de la República los ha licenciado y que pueden salir y marcharse a sus casas. El entusiasmo popular en los alrededores es enorme. Un avión arroja sobre el cuartel octavillas en las que se insta a la rendición. Se hace fuego de artillería. Poco después una bomba de aviación cae en el centro del patio. La moral de los asediados se derrumba aunque Fanjul les dice que una columna de Mola avanza rápidamente hacia Madrid. Los sitiadores envían un emisario para intentar que los sitiados se rindan pero el coronel Serra que manda la tropa se niega. Entonces se reanuda el bombardeo y ello causa desconcierto entre los asediados e indisciplina entre la tropa. De una ventana aparece colgada una bandera abganca y varios soldados abandonan el cuartel corriendo. Entonces los sitiadores creen que la tropa se rinde y avanzan hacia el edificio. Le reciben varias descargas cerradas y gas ametralladoras instaladas en el interior del cuartel hacen una masacre con lo que se excita todavía más la cólera popular. Pero después de ello aparece una nueva bandera abganca seguida de algunas más. Avanza disciplinadamente la Guardia Civil y penetra en el recinto. Detrás se lanza la masa enardecida. A mediodía del lunes 20 de julio toda oposición ha cesado. De los casi 150 oficiales y jefes que han luchado en el cuartel de la montaña caen abatidos 98, son heridos 14 y hechos prisioneros 12, entre ellos el general Van Kul que se salva así de la ira popular en aquel momento. El número total de los que caen víctimas de la furia popular se estima en torno a los 300. Los intentos de sublevación en otros cuarteles de Madrid fracasan. El general García de la Herrán que ha ido a sublevar los cuarteles de campamento resulta muerto en un confuso tiroteo. Para el fracaso de la sublevación en Madrid es decisiva la fidelidad que guardan al gobierno la Guardia Civil el cuerpo de seguridad de asalto y la aviación. Solo un regimiento de Madrid consigue ponerse a las órdenes de Mola es el regimiento de transmisiones del Pardo que huye en camiones a zona rebelde. Lleva como rehén a Francisco Largo hijo de Largo Caballero que cumple allí su servicio militar. Después de la toma del cuartel de la montaña la exaltación de la multitud es enorme convencida de que el triunfo total sobre la gravión es ya un hecho. Fuerzas diversas compuestas por elementos de la Guardia Civil asalto milicias populares y paisanos desfilan en la Puerta del Sol aclamados por la muchedumbre. Entre ovaciones una banda de música militar interpreta el himno de riego ante el Ministerio de la Gobernación en cuyos balcones ondean las banderas arrebatadas a los sediciosos. Por las calles de la capital gentes armadas pasean orgullosas entonando a la Internacional. Creen que todo será cosa de unos días. El triunfo provoca una euforia poco acorde con la realidad. Todavía no se piensa que España se encuentra en el umbral de una contienda civil. Por encargo de Mola el piloto José Antonio Ansaldo ha volado a Lisboa para llevar a Burgos al general Sanjurjo. Al presentarse al ilustre exiliado Ansaldo se declara solemnemente a las órdenes del jefe del Estado español. El gobierno de Madrid a través del embajador Claudio Sánchez Albornoz protesta ante las autoridades portuguesas porque se haya permitido a un piloto rebelde utilizar un aeródromo militar en el país vecino. En consecuencia Ansaldo ha de trasladar su avioneta a un pequeño campo de aterrizaje en Marignas. Se fija la fecha del 20 de julio para emprender el viaje a España. Cuando despega la avioneta no consigue elevarse. Roza las copas de los pinos que rodean el aeródromo, capota y se incendia. Sanjurjo perece carbonizado mientras Ansaldo sufre tan solo algunas heridas. La súbita muerte del general consterna al círculo de conspiradores refugiados en Portugal y su entierro es una manifestación de profundo duelo. Al desaparecer Sanjurjo el alzamiento pierde al jefe designado para encabezarlo y es además un duro golpe para los carlistas. La plana mayor de la conspiración antirepublicana se ve considerablemente mermada en el mes de julio. Han muerto en trágicas circunstancias Calvo Sotelo y Sanjurjo. Ha fallecido de cáncer Rodríguez del Barrio presidente de la Junta de Generales. Godet Fanjul y José Antonio Primo de Rivera están detenidos y serán posteriormente ejecutados. Quedan como cabezas visibles de la rebelión en marcha Cabanellas Queipo de Llano Franco y Mola. 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 La rotunda victoria gubernamental en Cataluña es un bálsamo que suaviza las heridas producidas por la pérdida de aquellas regiones o ciudades donde la sublevación ha triunfado. No serán estas las únicas victorias republicanas en el proceso que parte a España en dos, en los confusos días que abren la segunda quincena del mes de julio. El 20 del mismo mes, en Alcalá de Henares, se sublevan algunos jóvenes oficiales y dan muerte al teniente coronel Montarde. Pero los aviadores militares del cercano aeródromo, fieles a la república, bombardean en la tarde del mismo día los cuarteles de los sediciosos. El colapso de la rebelión en Madrid determina la suerte de la insurrección en Alcalá. Una pequeña columna marcha desde el aeródromo y otra, mucho mayor, llega desde la capital. La segunda la manda el coronel Ildefonso Pusdengola y reúne un abigarrado conjunto de soldados, guardias civiles y de asalto y paisanos armados entre los que figura Cipriano Mera, destacado dirigente anarquista. El día 21, los rebeldes de Alcalá de Henares se rinden a Pusdengola, que evita que los jefes y oficiales rebeldes sean masacrados. Arden, sin embargo, varias iglesias con pérdida de importantes tesoros artísticos. En Guadalajara triunfa momentáneamente el alzamiento el 21 de julio. Cuando se sabe que la insurrección ha fracasado en Alcalá de Henares, los conspiradores se levantan y ocupan el ayuntamiento, la casa del pueblo y el gobierno civil. Las fuerzas de orden público se les unen. Son liberados los militares encarcelados. González de Lara asume el mando, aunque el hombre fuerte de la situación es el teniente coronel Rafael Ortiz de Zarate. El gobierno envía a Guadalajara a todos aquellos elementos que puede reunir, mientras numerosos grupos de civiles convergen sobre la ciudad. El 22 de julio se producen las primeras escaramuzas sangrientas, al ser sorprendidas las avanzadillas de milicianos por las ametralladoras de los sublevados. La columna del coronel Puigdengola desiste de los ataques frontales y maniobra para envolver al adversario. Poco a poco los focos de resistencia son sometidos. En el ardor de la lucha los asaltantes dan muerte a los oficiales que toman prisioneros. González de Lara, Delgado, Ortiz de Zarate y muchos otros son abatidos en estas circunstancias. Un trágico epílogo lo constituye el incendio y saqueo de conventos e iglesias. A ellos se une el asesinato de numerosas personas de derechas. El coronel Puigdengola entrega el mando de su columna y marcha a hacerse cargo de Badajoz para sustituir al general Luis Castelló, que acaba de ser nombrado ministro de la guerra. En Badajoz el alzamiento ha fracasado desde el principio gracias a la fidelidad del regimiento de infantería y de las fuerzas de orden público que aíslan fácilmente al pequeño núcleo conspirador. En Toledo no hay una guarnición numéricamente importante. El conjunto de establecimientos militares lo forman la fábrica de armas, la escuela de gimnasia y la academia de infantería, caballería e intendencia situada en la imponente fortaleza del Alcázar. Es época de vacaciones y tanto los alumnos de la escuela de gimnasia y los cadetes se han ido de la ciudad, donde apenas y quedan unos 150 soldados y la Guardia Civil de la provincia que se ha concentrado en Toledo. La máxima autoridad militar es el coronel José Moscardó, director de la escuela de gimnasia, quien no se compromete formalmente con el alzamiento, pero procura desobedecer las perentorias llamadas que le hacen desde Madrid diversas autoridades para que envíe las municiones y el armamento depositado en la fábrica de armas. El 21 de julio, sin poder aplazar ya más su decisión, Moscardó proclama el estado de guerra. Una compañía sale del Alcázar y da a conocer el bando. El mismo día 21, se producen los de Alcázar. Los primeros choques cuando las tropas de Moscardó cruzan fuego con elementos armados provenientes de la capital. Y sobre todo, con una columna al mando del general José Ricalme. En diversas ocasiones, aviones gubernamentales sobrevuelan la ciudad y arrojan bombas sobre los sediciosos. Progresivamente, los insurgentes se repliegan hacia el Alcázar, de modo que el 22 de julio, las fuerzas republicanas toman la fábrica de armas. Moscardó ha reunido tras los muros un millar de hombres, en su mayoría guardias civiles, soldados, algún que otro cadete y paisanos voluntarios. La noche, la única resistencia radica en la fortaleza, que cierra sus puertas, dispuesta a resistir lo que será un largo asedio. Muchos familiares de los sublevados les acompañan, y con ellos hay cierto número de rehenes. Se ha hecho acopio de gran cantidad de munición procedente de la fábrica de armas. Los víveres, por el contrario, son escasos para sustentar tan elevado número de personas. El Alcázar se convierte en el foco de resistencia más cercano a la capital de España. Está muy vinculado sentimentalmente a la vida de cadete de una gran parte de la oficialidad española. Su defensa, frente a los ataques gubernamentales, adquirirá rápidamente un alto valor simbólico. En Ciudad Real, en Cuenca, y en algunas otras poblaciones del territorio que comprende la primera división orgánica, feudos tradicionales de la derecha, que no cuentan con guarnición militar, son la Guardia Civil y la de Asalto quienes evitan cualquier conato de sublevación. En Valencia, comienzan a circular insistentemente el 18 de julio rumores sobre los acontecimientos de Marruecos, confirmados por la prensa al día siguiente. Tan pronto como es conocido el alzamiento de las tropas africanas, el general Mariano Gámeri Ulibarri y otros altos mandos expresan al jefe de la división, general Martínez Monge, su incondicional fidelidad a la República, aunque muchos de sus subordinados eluden hacerlo. El pueblo valenciano vive su jornada dominical del 19 de julio como un día festivo cualquiera. Incluso se celebra el desencajonamiento de los toros que serán lidiados en su próxima feria. No obstante, esta calma es engañosa. Luis Lucia, líder de la derecha regional valenciana, manda un telegrama al gobierno que alcanza gran difusión. Como ex ministro de la República, como jefe de la derecha regional y como español, levanto en esta hora grave el corazón por encima de todas las diferencias políticas para ponerme al lado de las autoridades del gobierno y de la República. Que uno de los máximos dirigentes derechistas condene la rebelión es un gran triunfo político para el gobierno, pero crea un auténtico desconcierto entre sus numerosos afiliados comprometidos ya con la sublevación y hacen recapacitar a otros que, aunque no formalmente conjurados, simpatizan con ella. Frente a ese desconcierto de la derecha, las izquierdas reaccionan de manera rápida y unánime. Todas las organizaciones que apoyan a la República forman el llamado Comité Ejecutivo Popular, que desbordando al propio gobernador civil, Braulio Solsona, se hace con el poder en la ciudad. Acto seguido, organiza la típica respuesta popular al movimiento sedicioso. Declara la huelga general revolucionaria. Militantes de partidos y sindicatos obreros forman patrullas armadas que rodean y ponen sitio a los cuarteles, produciéndose los primeros tiroteos. Detienen a los derechistas más destacados. Las masas republicanas se han hecho dueñas de la calle. Como si la Iglesia Católica fuera la causante de todos sus males, las masas izquierdistas inician el viejo y trágico ritual del anticlericalismo, la quema de iglesias y conventos. Entre el XIX y el XXI prenden fuego a la Iglesia de los Santos Juanes, a la Catedral, a la Capilla de la Virgen de los Desamparados y a otros numerosos templos. El patrimonio histórico y artístico sufre muy graves pérdidas. El gobierno nombra una junta delegada encabezada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, con la intención de clarificar la situación castrense en Valencia. Su misión es negociar con el jefe de la división, general Martínez Monge, y frenar los brotes revolucionarios. Su jurisdicción comprende las provincias de Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete y Murcia. El día 21 entran en el puerto los destructores Almirante Ferrándiz y Alcalá Galeano, para apoyar decididamente con su presencia y capacidad de fuego al gobierno de la República. La situación es realmente confusa y va a tardar varios días en clarificarse. La autoridad política enviada de Madrid exige a la autoridad militar que se declare inequívocamente a favor de la República. Los militares están divididos e indecisos. Mientras unos cuarteles se decantan por la República, otros permanecen sublevados. El jefe de la división se proclama adicto al gobierno, pero no actúa contra los rebeldes. Mientras los poderes oficiales discuten y vacilan, el poder real está en la calle, en el Comité Ejecutivo Popular que se ha dotado de una organización armada. Las milicias populares, organizadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. Entre los cuarteles que permanecen sublevados está el de Paterna, en las afueras de la ciudad. La guarnición se dispone a marchar sobre Valencia para tomarla y unirla al alzamiento. Pero el sargento Carlos Fabra cuenta con el respaldo de las organizaciones del Frente Popular y desbarata el intento. En la noche del 29 de julio, mientras los oficiales conjurados ultiman sus planes para pronunciarse al día siguiente, el sargento Fabra y varios cabos, en un audaz golpe de mano, irrumpen en el cuarto de banderas. En el tiroteo se producen varios muertos y heridos. Paisanos que esperaban en las inmediaciones penetran en el cuartel y confraternizan con los soldados. Fabra se hace cargo del mando del batallón. Los jefes rebeldes son detenidos. Esta acción convierte al sargento Carlos Fabra en el héroe popular que simboliza la defensa de la República. Es ascendido de inmediato a teniente. Como resultado de lo ocurrido en Paterna, el 30 de julio, el general Martínez Monge publica una nota afirmando que no hay motivo para dudar de la lealtad de la guarnición de Valencia. Sin embargo, los cuarteles de la Alameda se convierten en un reducto firme y decidido de la rebelión militar valenciana contra la República. Acuden a refugiarse en ellos oficiales disconformes con la legalidad acatada por sus unidades y además falangistas, requetes y paisanos partidarios del alzamiento. Cuando la junta delegada del gobierno les ordena formar unidades expedicionarias que marchen a Madrid, los mandos de ambos regimientos se niegan a obedecer las órdenes. Esto le sitúa en franca y abierta sedición. La noticia de la insurrección en todos los cuarteles situados en la Alameda se propaga rápidamente por la ciudad. El 1 de agosto, numerosos milicianos, marineros de los destructores surtos en el puerto, soldados y fuerzas de orden público cercan y atacan a los cuarteles. La lucha se mantiene durante toda la noche. Al día siguiente, ante las propuestas de Martínez Monge, los sublevados de infantería deciden capitular con la sola condición de que los cuarteles los ocupe la Guardia Civil, y no los milicianos. En el vecino cuartel de caballería se ignora tal capitulación. Esto provoca una enorme confusión y las milicias irrumpen en el recinto. Los oficiales prisioneros son trasladados al mercante Mar Cantábrico, convertido provisionalmente en prisión. La caída de los cuarteles de la Alameda pone fin a los últimos reductos de la conspiración en Valencia. Las masas requisan los pertrechos bélicos. La tercera ciudad del país, y con ella toda su área de influencia, queda a favor de la República. En Alicante controla con plena autoridad la situación el gobernador civil Valdez Casas, y al revés de lo que ocurre en otras capitales, incluso es obedecido por el Frente Popular. Llega el día 20 de julio Martínez Barrio, y al preguntar al comandante militar José García Aldave si tiene medios para imponerse a sus subordinados, este responde con evasivas. Mientras, un grupo de balanjistas intenta liberar a José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante. La guardia de asalto, tras un enfrentamiento en el que se producen varias bajas, hace prisioneros a la mayoría. Las tropas permanecen en estado de alerta, mientras grupos de milicianos armados rodean los cuarteles. El día 23, los oficiales próximos a la sublevación depondrán su actitud. El gobernador militar será procesado por tentativa de adhesión al pronunciamiento militar, y condenado a muerte el 13 de octubre. En Alcoy, muchos de los jefes y oficiales del Regimiento de Infantería intentan sublevarse con la colaboración de falangistas, pero guardias de asalto procedentes de Valencia lo impiden. El día 21, la mayoría de los obreros se declaran en huelga, y la ciudad pasa rápidamente a manos del Comité Revolucionario de Defensa. En Castellón de la Plana, los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil esperan el alzamiento en Valencia. Al fracasar este, los conspiradores más significados son detenidos, y la guarnición castellonense acata la legalidad republicana. Posteriormente se forma una columna compuesta por guardias civiles, carabineros y milicianos, que marcha a Teruel para sofocar la rebelión. Cuando llegan a la puebla de Valverde, los guardias civiles se sublevan, dominan a los milicianos y detienen a los jefes que serán fusilados en Teruel. En Murcia, manda el regimiento de artillería el coronel Jorge Cabañez Mata. Desligado del movimiento subversivo, su firme actitud impide el conato revolucionario. Sus oficiales no seguirán el movimiento subversivo. En Cartagena, el fracaso de la sublevación se debe en parte a la lealtad del comandante militar, general Toribio Martínez Cabrera, y en parte a la indecisión del jefe de la base, vicealmirante Francisco Márquez Román. Este último, si bien simpatiza con los sediciosos, no se decide a pasar a la acción, influido por la dilación de Valencia en sumarse al levantamiento. La proclama de Franco se recibe en la base naval a las 10 de la mañana del día 18 de julio. Pero desde este momento, la estación de radio queda controlada por el oficial segundo radiotelegrafista Manuel Rodríguez Albiol, quien intercepta los mensajes enviados por los sublevados y difunde únicamente los de origen gubernamental. Tras conocerse el mensaje de Franco, los conspiradores intentan que se declare el estado de guerra, pero son disuadidos por Martínez Cabrera, que aconseja esperar las noticias de Valencia. El mismo día 18, la población civil se hace dueña de la calle, y el arsenal queda sitiado por las fuerzas de asalto y carabineros a las que se unen civiles armados. La detención de los oficiales sublevados en los destructores que unos días antes habían salido de Cartagena, y la llegada en la tarde del 19 del almirante Valdés, gobernado virtualmente por el maquinista Santiago López y por su tripulación, contribuyen a desanimar la resistencia de los sediciosos, iniciándose el 20 de julio el arresto de jefes y oficiales a quienes se confina en el España número 3. A partir de este momento, los mandos son designados por votación de los subalternos. Asume la jefatura de la base de submarinos el segundo maquinista del C5, Manuel Gutiérrez Pérez, quien se autodesigna jefe del arsenal. El mando de la base recae en el teniente de navío Antonio Ruiz González, nombramiento que confirma el presidente Giral al tiempo que dispone el cese del vicealbirante Márquez Román. En la zona del Mar Menor había dos bases aéreas, la de San Javier y la de los Alcázares. La de San Javier se sublevó el día 18 de julio. La de los Alcázares permaneció fiel a la República y de ella partieron a la de San Javier una serie de militares que redujeron a los rebeldes. De esta manera, estas dos bases aéreas, juntamente con la base naval de Cartagena, proporcionaron a la República un contingente naval y aéreo de gran importancia en el resto de la guerra. En Albacete, por el contrario, triunfa el alzamiento momentáneamente. El comandante militar, apoyado por núcleos reducidos del ejército y las fuerzas de orden público, se hace con el poder. Al día siguiente, se declara la huelga general y la situación queda estacionaria. La lejanía de los últimos restos coloniales españoles mantiene relativamente desconectadas a sus guarniciones de los acontecimientos políticos. No obstante, en estos territorios se producen reacciones similares a las del ejército metropolitano. El 18 de julio supone un aumento de la tensión en IFNI, pero nadie se decide intervenir hasta el 15 de agosto, cuando el tabor del capitán Rafael Molero Pimentel da un golpe de mano afortunado con ayuda del personal indígena y se hace con el control de la plaza que cae así en manos de los rebeldes. El capitán Molero ofrece la oportunidad a sus compañeros leales a la república de que se marchen a la zona francesa, de donde pasarán a zona gubernamental. El laureado capitán de otro de los tabores del batallón, Bartolomé Montané Cirici, intenta hacerse de nuevo con el mando de sus tropas, pero tras una breve refriega, fracasa en su intento y escapa con sus compañeros. Molero no es tan generoso con los mandos subalternos y encarcela al alférez Aurelio Clemente Manzano, afiliado a la UMRA, en unión de 20 sargentos y otros tantos cabos. A todos los envía presos a Canarias, donde algunos de ellos serán fusilados. Las tropas de Río de Oro y Cabo Juby, íntimamente vinculadas a la comandancia militar de Canarias, obedecen al general Franco y se suman a la rebelión el 19 de julio, tras someter rápidamente a algunos disconformes de ingenieros y aviación. En el Sahara español, la situación se decanta enseguida del lado rebelde. Es gobernador general de los territorios españoles del Golfo de Guinea, Luis Sánchez Guerra, con residencia en Santa Isabel, capital de la isla de Fernando Po. Tras un periodo de indecisiones, dimite el 17 de septiembre, y antes de que llegue su sustituto, el jefe de la Guardia Colonial, teniente coronel Luis Serrano Maranges, declara el estado de guerra, ocupa el edificio del gobierno y proclama su adhesión a los rebeldes. Sin embargo, en Bata, el subgobernador se mantiene fiel a la república y consigue imponer su autoridad tras breves escaramuzas. En octubre, tropas de Canarias hunden el vapor Fernando Po, que el gobierno ha enviado desde Barcelona y que hacía el correo con las colonias. Son ocupados la ciudad y todo el territorio continental de Guinea. Las islas y el continente guineano quedan incorporados a la zona insurgente a las que aportan sus recursos económicos consistentes en madera y cacao, fundamentalmente. Los partidarios del gobierno huyen cruzando las fronteras de Camerún y Gabón. La sublevación militar cae como un mazazo sobre el presidente de la república, Manuel Azaña, ya que prueba hasta la saciedad que tanto él como el anterior jefe del gobierno, Santiago Casares Quiroga, cometieron un trágico error al subestimar el alcance real de la conspiración. El estallido del 18 de julio muestra también que las reformas militares de Azaña no han dado el fruto apetecido de subordinar el poder militar al civil. El presidente de la república no tarda en sumirse en el desánimo. Como cabeza del estado, habla por radio el día 23 a las 12 de la noche desde el Palacio Nacional. En estos momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el poder legítimo de la república, una agresión sin ejemplo, yo no diré una palabra más de violencia. Cuando todavía la conciencia nacional, sin distinción de ideas políticas ni de partidos, cuando la conciencia de toda persona delicada y conocedora del impulso del deber está escandalizada por el hecho cometido, yo no voy a decir nada que agrave el hecho mismo ni escandalice más. Aquellos causantes de este destrozo, los que llevan sobre sí el horrendo delito de haber desgarrado el corazón de la patria, los que llevan sobre sí la horrenda culpa de que por ello se pierda tanta sangre y se causen fuertes destrozos, ¿no están ya convencidos de que su empresa ha fracasado? ¿Hasta cuándo van a perdonar su empeño? ¿Hasta cuándo van a tener escandalizado al mundo desacreditando el nombre de español y haciéndonos verter a todos lágrimas de dolor por las víctimas inocentes de la ambición y de Tenerife? Cada día que pase y persistan en su rebeldía, hasta que sea domada por la fuerza de las almas como lo será, si antes no deponen su actitud, agravan su culpa y de ella responderán ante la conciencia nacional como un día han de responder de la historia. Una muestra de que el llamamiento de hazaña no encuentra eco es la constitución en Burgos de la Junta de Defensa Nacional como máximo órgano de coordinación de los rebeldes. Sanjurjo ha muerto días antes y se nombra como presidente a Cabanellas, el general sublevado con mayor graduación y antigüedad. Se integran como vocales los generales Saliquet, Mola, Dávila y Ponte y los coroneles Montaner y Moreno. El hombre fuerte de la Junta es Mola, que simultanea su cargo con el mando del Ejército del Norte. En cambio, Cabanellas abandona el mando de la División de Zaragoza. Todos los miembros de la Junta pertenecen a la zona norte de la sublevación, porque es donde existen los medios para la pronta toma de Madrid. La Junta proclama al constituirse. No somos rebeldes porque ahora y siempre obedecemos al supremo deber del patriotismo. No usurpamos la autoridad, sino que recogemos el poder abandonado entre pango y entre sangre en medio del arroyo. Aspiramos, en el plazo más breve posible, a fortificar los resortes del poder, garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, vigorizar el patriotismo, pacificar moral y materialmente la nación, consolidar las legítimas conquistas proletarias y abrir cauce de seguridad y confianza al desenvolvimiento de la riqueza nacional. Nada tienen que temer de nosotros ni las legítimas autonomías regionales ni las conquistas intangibles de las clases trabajadoras. El pronunciamiento militar falla en su objetivo de apoderarse rápidamente de los resortes del Estado. A su vez, la república también fracasa al no conseguir reducir los focos de la insurrección. La rebelión logra, no obstante, algo fundamental, establecer su propio poder en la zona que controlan. Allí donde no triunfa, provoca el desmoronamiento del Estado republicano. En la zona gubernamental proliferan numerosos poderes de hecho. Sindicatos, milicias, partidos políticos y autoridades intentan suplir espontáneamente al gobierno central, entrecruzan sus iniciativas y tratan de organizar la resistencia en un clima de gran efervescencia popular. Por el contrario, en la zona rebelde, son los militares quienes se imponen sin dilación a todas las fuerzas políticas y sociales. La declaración del Estado de Guerra permite ejercer la autoridad sin limitación alguna. Se proponen avanzar con la mayor celeridad posible en la conquista de recursos y territorios. A la semana de iniciarse la rebelión, el gobierno controla 21 capitales de provincia y los sublevados 29, además del protectorado marroquí. Son 270.000 kilómetros cuadrados frente a 230.000. Del lado de la república quedan unos 14 millones de habitantes y del rebelde unos 10 millones y medio más la importante base demográfica de Marruecos. La costa mediterránea, la Cantábrica y los mejores accesos a Francia están en poder de los republicanos. Los sediciosos dominan en cambio casi toda la frontera con Portugal, los puertos gallegos, varios en el sur y el archipiélago balear, salvo Menorca. En territorio republicano se encuentran localizadas las industrias más importantes, siderometalúrgica, militar, química y textil. La agricultura mediterránea parte de la riqueza olivarera, los cereales de Castilla la Nueva y una porción considerable de los recursos mineros, carbón, hierro, plomo, mercurio, sales potásicas, etc. Música 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 Los rebeldes disponen de muchos menos recursos industriales. Su fuerte radica en los excedentes agrícolas de Castilla la Vieja, Galicia y parte de Andalucía, con los que mantendrán abastecida su zona a lo largo de la contienda y podrán exportar. Esto les permitirá compensar una parte de la deuda de guerra y generar un volumen apreciable de divisas. Música Las reservas de oro de la nación y parte de la plata quedan bajo el control del gobierno. Música Música El balance global ofrece pues la imagen de una España industrial y urbana inclinada mayoritariamente del lado de la república y otra rural y menos poblada en favor de los insurgentes. Música 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 De los 17 generales que constituyen en julio de 1936 la cúspide del mando militar únicamente se sublevan cuatro. En cambio se revelan 18 de los 32 de brigada o similares y la mayoría de los jefes de estado mayor. Música Solo entre el 15 y el 20% de los militares profesionales están con la república a menudo en circunstancias condicionadas por la geografía. Música Música El 18 de julio la única fuerza de maniobra idónea para ser empleada de inmediato son los 47.000 hombres de la guarnición de Marruecos. Las fuerzas restantes distribuidas por la península e islas son más aptas para encuadrar una futura movilización que para entrar directamente en combate. Se estima que en cada bando quedan entre 30 y 45.000 hombres. Los rebeldes los utilizarán para crear un ejército eficaz. Música En el bando republicano los precipitados decretos de disolución de regimientos y el licenciamiento de tropas merman las unidades y el conjunto armado prácticamente desaparece. En las fuerzas de orden público la distribución entre los contendientes es muy desigual. En conjunto hay más efectivos de la guardia civil fieles al gobierno que a la sublevación. Música La lealtad republicana de su jefe general Pozas y la tradición de disciplina y obediencia del instituto al poder constituido se contrapesan con su carácter militar que subordina a muchas de sus unidades a los mandos sublevados. El cuerpo de seguridad y asalto creado por la república permanece mayoritariamente con el gobierno porque gran parte de la oficialidad republicana ha reingresado en sus filas después de las elecciones de febrero. Los carabineros no son una fuerza resolutiva porque sus 15.000 hombres se encuentran diseminados en pequeños destacamentos a lo largo de costas y fronteras. Música El cuerpo tiene una ejecutoria liberal pero se halla muy vinculado al ejército. En conjunto es un número mayor el que permanece leal a la república. Música Este panorama se alterará rápidamente en la zona republicana. Arrastrados por el entusiasmo popular destruidos los mecanismos del mando y enfrentados a los rebeldes gran número de guardias y carabineros abandonan sus unidades y se incorporan a las milicias. Música En la aviación aunque el número de aparatos existentes el 18 de julio es relativamente elevado no cuenta con medios eficaces. El núcleo básico de la fuerza de bombardeo lo constituye a los bregués con escasa capacidad de fuego mientras que los aviones de caza son excesivamente lentos. Predominan avionetas y aeronaves de reducida utilidad militar. Música La mayor parte de las bases y escuelas aéreas carece de los medios necesarios para sostener una verdadera contienda. Gracias a la acción del general Núñez de Prado y del comandante Hidalgo de Cisneros y al republicanismo de muchos aviadores el número de aparatos a las órdenes del gobierno está en una proporción estimada de dos a uno a su favor. Música En la armada la mayoría de los efectivos quedan al lado del gobierno un acorazado tres cruceros catorce destructores y doce submarinos además de un amplio número de unidades menores. Música Los sublevados apenas disponen de dos buques con fuerza operativa el destructor Velasco y el crucero Almirante Cervera. Música La base naval de Cartagena permanece fiel al gobierno Música Quedan en poder de los sublevados las de San Fernando y el Ferrol Esta última es especialmente significativa pues en ella se encuentran en construcción los cruceros canarias y baleares que pronto entrarán en servicio. Música La superioridad material republicana en el mar está debilitada no obstante por la carencia de jefes de jefes y oficiales En su mayor parte han intentado sublevarse si bien la marinería lo ha impedido La flota se halla en manos de los comités de los barcos o de algunos mandos subalternos El gobierno tardará meses en establecer un mando único efectivo El relativo equilibrio inicial pronto se va a alterar en beneficio de los sublevados por la aparición de un doble fenómeno la inhibición de los países democráticos y la intervención de las potencias fascistas de los sublevados ¡Gracias! 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 Mi querida España, esta España, viva esta España muerta, de tus santas y esta hora te despiertan versos de poeta, ¿dónde están tus ojos? ¿dónde están tus manos? ¿dónde tu cabeza? ¡Gracias!